de la mañana, Mari Calixtro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días en una nueva hora informativa 7 y 1 y empezar con fuerza como siempre este día jueves, ¿no? Exactamente. Se acaba la semana. A pesar, obviamente, de todo lo que está pasando todas las vicisitudes de la noticia usted la va a tener aquí en su edición matinal interactiva ¿Por qué es interactiva? Porque nosotros los leemos y queremos llevarnos también, recoger la opinión de todos nuestros televidentes. Para eso tenemos el código QR que va a aparecer ahora en pantalla y es ese código QR que usted puede escanear ahí está justamente, lo escanea con su celular y lo lleva directo hacia nuestro WhatsApp y es ahí donde se puede ir opinando durante el programa los diferentes temas que planteamos. Y luego tenemos nuestra pantalla interactiva para repasar todos los comentarios de la gente que en la calle dice, el único noticiero que nos lea, ojo, la edición matinal así como también en la calle nos dicen que a las 7 y 2 mandemos las 5 de matinal. ¡Vámonos! ¡Uno! Policía es asesinado de 4 balazos cuando estaba de civil en Barrios Altos al parecer en trabajo de inteligencia horas después se logró la captura de dos sujetos sospechosos en la muerte del suboficial de tercera ¡Dos! En operativo en San Juan del Origancho capturan a Iván Quispe hermano del cabecilla terrorista nos referimos a Víctor Quispe Palomino tal como lo ha anunciado el ministro del interior nos estamos refiriendo a Juan José Santibáñez sin embargo también es importante decir que hay expertos que han salido a asegurar que todo está inflado y entre comillas porque el detenido no es el número 2 de Sendero Luminoso y descartan así que ocupe un cargo en dicha agrupación terrorista ¡Tres! No fue derogada como pedían derogada como pedían los gremios Congreso ha aprobado finalmente cambios a la ley contra el crimen organizado para incluir delitos como extorsión como secuestro, como sicariato siempre que la pena mínima sea de 5 años Cabe mencionar que también se eliminó la exigencia de contar con un abogado particular durante el allanamiento ¡Cuatro! Y cayó el barba venezolano que era una de las principales cabezas del tren de Aragua el sujeto que era buscado en Chile por 5 asesinatos fue finalmente hallado ¿Dónde? En el distrito de Los Olivos se ocultaba bajo la fachada de un humilde barbero su extradición hoy a Chile es cuestión de horas ¡Cinco! Trágico final Ex integrante de la agrupación One Direction Liam Payne murió al caer desde el tercer piso de un hotel en la Argentina solo tenía 31 años de edad y al parecer sería producto de algunos excesos según los detectives argentinos Cantante estaba por dar un concierto en Lima el año pasado pero se canceló por problemas de salud Tenemos una alerta informativa y justamente tenemos ahí en pantalla a conocido como el Vargas ese sicario venezolano que sería expulsado en cuestión de horas y hasta este lugar ha llegado Henry Rumichi Sí, porque se hacía pasar como barbero pero de barbero no tenía nada Henry, bienvenido O sí, con Henry en breve pero estamos viendo que caracteriza nuevamente estos trajes de color rojo ¿Te acuerdas que lo impusieron en el Ministerio del Interior para poder discernir para diferenciar a los criminales de alta peligrosidad? Claro, a los logrados, ¿no? En este caso indicaban que se hacía pasar como barbero Henry ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días efectivamente me encuentro también con el General Marco Conde quien pues va a dar detalles de la captura de este sujeto que ya ha sido expulsado a Chile General ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Luego que se capturó al conocido como Vargas ciudadano extranjero y nacionalidad venezolana y quien registra una orden de captura internacional Migraciones ha emitido una resolución jefatural en el cual dispone resuelve la expulsión de este ciudadano extranjero asimismo la prohibición de ingresar al Perú por el lazo de 15 años General ¿En qué condiciones se le encuentra aquí? ¿Cómo se da su captura? La División de Investigación de Homicidios trabaja coordinadamente con las policías extranjeras con pares por ejemplo en este caso con Chile pero la labor que realiza la División de Investigación de Homicidios logró conocer de este ciudadano que registraba una captura incursionaron lo capturaron y se realizaron dos allanamientos en Lima Norte y es por eso que el día de hoy luego de esta captura luego de la emisión de la resolución jefatural está siendo expulsado llevándose a la ciudad de Tacna posteriormente a Chile para que sea entregado a la policía de Chile Un quíntuple asesinato es el que se le adjudica a este sujeto que fue supuestamente en julio pero él en una declaración difundida habla de que estaba en el país desde el 2018 Así es hay muchos ciudadanos extranjeros que han llegado al Perú de manera regular por el sistema migratorio tienen un registro sin embargo salen del Perú sin registrarse y nuevamente ingresan luego de haber cometido un delito en otro país y en este caso en julio de este año en una fiesta en la localidad de Lampa en Chile hubo un homicidio de cinco ciudadanos cuatro varones y una fémina para el cual está involucrado este ciudadano de acuerdo a las investigaciones que ha realizado PDH de Chile y en el cual se establece su participación y es por eso que tiene esta alerta roja y la captura internacional Alias Barba supuestamente es parte del tren de Aragua ¿qué función cumpliría con esta organización? De acuerdo a lo que hemos coordinado con los pares chilenos él es parte del tren de Aragua que está enquistado en Chile en Chile este tren de Aragua él sería el brazo armado de acuerdo a lo que nos indican y es por eso que hemos adoptado todas las medidas de seguridad conforme nos indicaron los colegas chilenos que es un sujeto muy peligroso Si bien es cierto desde el 2018 está aquí ¿ha cometido algún delito? digamos ¿tiene conocimiento de esta situación? Hasta el momento no hemos acreditado que haya cometido ningún delito sin embargo en alguna investigación que tengamos pendiente podría establecerse eso todavía sigue en giro las investigaciones por otros actos criminales que se han cometido pero como le digo en este momento está siendo trasladado a Chile por el delito que ha cometido en Chile un homicidio de cinco ciudadanos cuatro varones y una fémina General muchísimas gracias bueno esto es la información que hace instantes ya está a punto de partir está detrás de nosotros a un compañero el avión que lo va a llevar hasta Chile esta simplemente para terminar es una expulsión ojo es una expulsión porque existe una alerta roja de parte de Interpol va a ser llevado hasta Chile para que ya sea juzgado se está pidiendo cadena perpetua sobre este sujeto que está condenado digamos está en una situación donde sería pues el asesino de cinco personas que participaban de una fiesta en el distrito de Lampa en Chile compañeros mira y ha estado acá trabajando en la barbería en el distrito de los olivos ahí conviviendo con tantas personas ahí que se han ido a atender y que ni siquiera sabían probablemente de su drinkir uno le dice hazme un fey dame la barba y no sabes quién te está tratando ahí ojo con eso pero también me parece importante gracias a Henry hay que tener cuidado en la frontera también porque cuántos casos hemos visto que retiran a personas extranjeras del mal vivir y tal los retiran con avionto en la época de Pedro Castillo hicieron lo mismo también Pedro Castillo sacaban los antonófitas y se colaban por tumbes regresan por tumbes como si nada entonces hay que tener cuidado con eso también y este sujeto se va a Chile ojo se va a Chile donde a cinco ha terminado matando este personaje seis años escondido en nuestro país vamos a ver cómo termina siete y nueve nos comentamos por otro lado también que en el corazón de Barrios Altos hay un policía terna que se estaba movilizando en moto estaba tranquilo cuando fue atacado lamentablemente mortalmente a balazos se ha atrapado a dos sospechosos pero tenemos la crónica completa nos hemos convertido en la ciudad de la furia un efectivo policial que ha sido abatido nadie está a salvo ni los vecinos ni tampoco la propia ley y es que este hombre que cae de su moto no es otro que un policía que fue acribillado de al menos cuatro balazos en el corazón de Barrios Altos los pocos testigos van en su auxilio pero nada se pudo hacer el AMPA volvió a ganar gente acaban de meter un terna acá en Guamalíes con Manuel Pardo tengan cuidado el cadáver del suboficial de tercera Renzo López Reyes quedó tendido en el cruce del girón Manuel Pardo con el girón Guamalíes muy cerca a la avenida Bancay en medio de la conmoción y el caos los colegas de la víctima lograron montar un operativo y atraparon a dos sospechosos horas después lograron intervenir a un tercer sujeto identificado como Aarón Giancarlo Lozano Manríquez en una vivienda de la zona de Rizo en Ilse según informó la policía su ubicación fue descubierta gracias a la geolocalización de las conversaciones que mantenía con los dos primeros detenidos en su poder se encontraron mensajes donde le decían que se mueva del lugar así como videos del crimen en barrios altos se sabe que la víctima era miembro de la brigada especial contra el crimen pero también tenía algunas denuncias en el 2015 fue denunciado por agredir a una policía al ser intervenido por manejar moto en estado de ebriedad asimismo en el 2022 este suboficial fue acusado de haber realizado un parte policial falso para ingresar a una casa sin orden judicial y favorecer a un sujeto denunciado por su hermana mientras tanto las investigaciones continúan para saber cuáles fueron los móviles de este crimen pues se desconoce si Renzo Reyes estaba en su día de franco o se encontraba en pleno trabajo de inteligencia tenemos información en vivo y Steve Romero ha llegado para cubrir qué más se sabe sobre este caso de policía Steve estamos contigo bienvenido Steve marí julio cómo están 7 y 12 de la mañana y nos encontramos en la sede de la avenida españa de la dirincre en el cercado de lima donde se encuentran detenidos estos dos presuntos autores de la muerte del suboficial de tercera Renzo Jonathan López Reyes quien lastimosamente perdió la vida tras recibir cuatro balazos en el cruce de los jirones con el Prado y Guamalíes en Barrios Altos cercado de Lima ayer cómo sucedió esto y como bien se ha graficado en la nota todo apunta a que este su oficial de tercera se venía pues o venía realizando trabajos de investigación en la zona es más el primer detenido Aarón Lozano Manrique de acuerdo a las investigaciones preliminares no es quien habría realizado los disparos sino quien era el objetivo de la investigación del suboficial de tercera López Reyes luego es que a esta persona se le detiene y se le encuentran videos del asesinato del policía también en el celular de este primer detenido es que se encuentran conversaciones con un segundo tipo que sí habría realizado los disparos a quien le solicitaba o le sugería que escape de la zona esta persona fue o mejor dicho escapó desde el Agustino hasta el distrito del INSEE donde finalmente fue capturado y dirigida a esta sede de la Adirincri el suboficial de tercera pierde la vida 24 horas después de que en el sector de Manzanilla también el cercado de Lima casi 8 efectivos del grupo Terna sean masacrados por personas de la zona ahora no es una casualidad y ojo no es una casualidad que tanto el policía asesinado de ayer como los 3 policías que terminaron policontusos el día de antes de ayer sean suboficiales de tercera la pregunta del millón es se están ejecutando bien los operativos se están realizando bien estos operativos quienes están a cargo de estos porque el suboficial de tercera es aquel policía que está no necesariamente ha salido recién de la escuela de suboficiales sino que es el primer grado entonces ahí también tiene que haber una gran un gran trabajo de la policía nacional del Perú el ministro del interior ha indicado o ha solicitado a los policías que usen su arma de fuego sin embargo estos no la usan por miedo a que las mismas leyes terminen culpándolos de alguna consecuencia en el sector donde falleció este policía se encontraron siete casquillos de bala de los cuales cuatro proyectiles terminaron con la vida de este suboficial las investigaciones se siguen realizando aquí reiteramos en la sede de la Iringri nosotros estamos a la expectativa de nueva información que sea determinante y la pregunta del millón es ¿cuándo acabará esta violencia que sigue terminando con la vida no solo de ciudadanos sino también ahora de policía nacional del Perú compañeros tal cual tal cual Steve entonces es importante lo que viene gestándose en la sede de investigación criminal de la policía nacional importante también lo que mencionas claro hay una directiva disparen al delincuente pero hasta qué punto esto más allá de la teoría se puede ir a la práctica porque recordamos cuántos policías tienen procesos abiertos terminan pasándola muy mal días, semanas o años después de que realmente tal vez en legítima defensa ultiman a una persona a un delincuente un impresentable que también estaba con arma pero terminan pagando los platos rotos de la policía ¿cómo se riesgo de policía de más? porque él está llenando un trabajo de inteligencia se está ahí mimetizando con las personas en lugar y finalmente termina asesinado sin embargo sobre este tema y más también René tiene buena información muchas gracias compañeros efectivamente para darle voz a la policía un actor clave con sus aciertos y errores en la lucha contra la delincuencia pero que no puede manifestarse de manera plena porque mientras están en actividad no pueden pues hemos invitado al doctor José Antonio Palacios abogado y policía en retiro director del programa La Voz del Policía para hablar de estos temas buenos días doctor Palacios René muy buenos días saludo de los buenos policías y honor y gloria a nuestros hermanos policías caídos en cumplimiento de su deber exacto y hablamos de varios policías caídos en el cumplimiento de su deber masacrados en Manzanilla por ejemplo por la ciudadanía acaban de asesinar a un policía el día de ayer López Reyes su oficial de segunda tenía algunas denuncias y ese es el problema porque también hay malos policías que siembran pruebas falsas también hay malos policías que prestan el arma al delincuente pero como conversamos antes no podemos generalizar claro René pero las denuncias no necesariamente son antecedentes no necesariamente le quitan el valor de la función policial es una simple denuncia yo ahorita puedo salir del canal y me voy a la comisaría y te denuncio o sea no tiene relevancia jurídica en realidad bueno eso es verdad también pero hay otros casos en los cuales no es una denuncia sino que ya están procesados pero el punto está en que de acuerdo a lo conversado la situación presupuestal de la policía es muy precaria es decir ellos son como carne de cañón ¿es así? definitivamente la policía nacional de Perú como institución está abandonada por este gobierno y por todos los gobiernos o sea por décadas yo tengo más de tres más de tres décadas en la policía nacional de Perú y lamentablemente ningún gobierno se ha preocupado por equipar a la policía por darle los implementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones es más hasta la parte legal está completamente abandonada o sea cuando un policía hace por ejemplo antes de hablar a la precariedad de los patrulleros las armas con un policía por ejemplo usa su armamento de reglamento ¿no hay abogados que lo defiendan? bueno podríamos decir que hay abogados pero que no conocen el derecho y es por eso que muchos no tienen acceso a buenos abogados no lamentablemente tenemos la defensoría del policía que hace lo posible por defender al policía pero más allá del conocimiento propio de un proceso penal donde se le procesa a un policía por ejemplo por abatir a un delincuente en cumplimiento de tu función está el artículo 20 del código penal que establece claramente la excepción para esa regla tenemos el decreto legislativo 1186 que definitivamente no se aplica ¿el estado lo abandona? ¿no lo defiende la institución policial? la ley de la policía nacional del Perú establece que en las prácticas no por eso tenemos más de 400 policías procesados sentenciados y encarcelados 400 policías en todo el proceso a nivel nacional por haber usado su armamento por haber hecho uso del armamento seguramente algunos serán culpables pero no todos y esto debido a que el estado los abandona claro se tienen que defender por eso existe este programa y mi persona la voz del policía para defender esos policías que son abandonados por el estado peruano o sea eso es terrible porque si yo soy policía quiero ser policía quiero cumplir con mi función y el estado me va a abandonar en un caso de legítima defensa en flagrancia ¿para qué me voy a arriesgar? uso racional porque la gente le pide a los policías metan bala en caso de enfrentamiento metan bala por si no los matan ustedes a estos delincuentes no meter bala por meter bala estamos hablando de enfrentamientos con miserables que disparan primero incluso pero ¿quién va a disparar si después el estado te abandone la defensa? por eso la ley establece el uso racional de la fuerza no nosotros no hacemos legítima defensa no hacemos uso racional de la fuerza ¿para qué? para contrarrestar los ataques contra el efectivo y contra la sociedad sin embargo esa función propia que manda la constitución no está protegida por nuestras propias autoridades o sea eso es increíble o sea es increíble que los policías no cuenten con una defensa adecuada porque mucho se habla de las ONGs que defienden a personas abatidas por policías y están en todo el derecho porque puede ser que los policías comitan abusos o se excedan o exceso puede ser puede ser claro pero lo que no puede ser es que el estado abandone a los policías y que justo paguen por pecadores ahora el policía no saca su arma porque oye no me gustan tus ojos y te disparo o sea hace uso del arma en forma racional para una función propiamente que es la protección de la sociedad pero ¿cómo protegemos a la sociedad si el estado peruano no protege al policía? no protege a quien protege definitivamente el estado no se protege a quien protege ahora por ejemplo ¿cuál es su opinión sobre lo que ocurrió Mazzanilla? no sé si podemos poner las imágenes porque ahí estamos viendo a cuatro ternas que podrían haber usado su armamento de ley pero no lo usaron ¿por qué cree usted que no lo usaron? no solamente no usaron el armamento de ley posiblemente no lo tenían ajá y además de ello lamentablemente y lo digo con mucha pena como policía el policía no tiene ningún medio de seguridad para él propia todos los agentes de seguridad tú te vas a cualquier parte pero no lo tenía por estrategia deberían tenerlo deberían ¿deberían haber estado armados? todo policía de acuerdo a nuestra ley de la policía nacional del Perú se le debe afectar un arma no solamente para el servicio debe ser permanente sin embargo en la policía hay una discriminación solamente le afectan el arma permanente a los oficiales y los suboficiales que somos el 90% prácticamente la policía no tiene armamento sino para el cumplimiento y patrulleros tampoco por ejemplo uno se queja llamo al 111 por indicación de la presidenta de Neva Boluarte para que me ayuden con esta denuncia y no van no hay patrulleros y es más el policía tiene que pagar su traslado tiene que contratar taxi y les he mandado videos donde los policías se trasladan en mototaxis en taxis pagando de su propio bolsillo no pues la verdad es otro pesar porque incluso tenemos armamento desde hace 50 años armas y municiones por ejemplo los revólveres que en ninguna parte del mundo se utiliza en el Perú se utiliza un revólver mientras el delincuente que utiliza pistola y fusiles automáticos o sea esa es la realidad de nuestro equipo ese tiene que ser el mensaje principal no abandonar a la policía tanto en armamento como en lo legal que es igualmente importante pero por último una reflexión también sobre los malos policías pues no porque tengo también nos han llegado varias denuncias de personas extorsionadas que acuden a la policía y los policías están metidos están metidos en la extorsión e incluso acabamos de ver como en Guaraz alquilaban las armas por 50 soles o inclusive armaban falsos atestados para falsos positivos como se dice pero esa es falta de control del alto mando de la policía nacional y el comando de la policía nacional de Perú porque si el general es delincuente es corrupto y se ha se ha enriquecido con esta situación que vive la policía y utiliza la policía como su chacra definitivamente que podemos esperar de los demás o sea por ejemplo tenemos un comandante general que tiene procesos comandante general que tiene procesos por delito de corrupción ¿el señor Sanabria? Angulo tiene delitos por corrupción no por abuso de autoridad sino por corrupción y lo tenemos de comandante general ¿no debería estar ahí? definitivamente él es el único responsable de la seguridad ciudadana de nuestro país estamos equivocados cuando decimos el ministro el ministro el ministro el ministro es un ejecutivo el ministro solamente da políticas públicas pero el que debe realizar realmente o debe dar seguridad ciudadana al país es la policía nacional del Perú a través de la comandancia general y los casi 80 generales que es algo inaudito en la policía ahora hay una realidad que nadie lo dice no somos 130 mil policías si acaso diariamente para todo el Perú habrán 20 mil policías de servicio ¿cómo es eso? ¿por qué? porque quítale a los generales los coroneles los comandantes y los mayores seguridad del estado los congresistas todo seguridad del estado la sanidad personal con descanso médico personal de vacaciones personal de servicio personal que trabaja para todas los generales o sea quítale todo eso perdón disculpe disculpe siempre se habla de 130 mil policías y en realidad son solo 20 mil si acaso alcanzamos a 20 mil diario porque aparte quítale el franco porque el policía no trabaja 24 7 si bien es cierto la ley establece que nosotros los policías estamos de servicio las 24 horas y los 365 pero descansamos en la práctica estamos hablando del 15% de la fuerza policial y eso y eso sinceramente porque es que eso es una realidad increíble ahora mira salen 5 mil efectivos policiales de la escuela ¿cierto? salen 5 mil pero esos 5 mil no tienen arma porque no se compran más armas o sea aumentamos policías pero no aumentamos armamento y se compran aviones de guerra imagínate o sea se compran aviones de guerra esto es un chiste sinceramente ¿por qué? mientras un país no tenga seguridad no tiene solvencia económica no vamos a puertezar nunca tenemos y estamos cuestionando yo sé que muchos medios cuestionan cuestionan al ministro del interior pero nuevamente repito señor ministro del interior usted no es policía usted no tiene que salir a los operativos ¿debería renunciar al ministro del interior cree usted? no no creo porque en 4 meses no vamos a cambiar lo que vivimos por décadas eso también hay que pero Zanabria sí Zanabria debe salir inmediato y todo por la mitad de los generales deberían irse a su casa porque lo único que están haciendo es bulto y gastando miles millones de soles de presupuesto del estado en sus sueños esa es una realidad duro duro lo que dice pero me quedo con la reflexión principal a mi entender que es la defensa jurídica de la policía no los pueden abandonar por favor tienen miedo claro o sea yo te disparo pero ya solamente al defundar mi arma ya sé que me voy a ganar un proceso y me tengo que defender con mis propios medios con mis propios peculios eso es increíble increíble compartir hemos ido a diferentes partes del Perú a levantar nuestra voz de protesta incluso hemos logrado destituir a fiscales que persiguen al policía en vez de perseguir al delincuente el mundo al revés muchas gracias doctor José Antonio Palacios director del programa La Voz del Policía gracias compartimos plenamente su indignación chicos con ustedes muy bien vamos a ir ahora con una alerta informativa porque el ministro del interior polémico ministro del interior con cada vez menos popularidad ya no irá a una actividad que había estado pronosticada con el alcalde de Magdalena Sofía Gallegos ha llevado a este lugar porque ¿qué pasó? al final ¿por qué se canceló? y enunciado por redes y todo ¿no? con todo con bombas y platillos a ver Sofía aquí se tiene la respuesta ¿qué pasó Sofía? ay compañeros esa es la gran pregunta que nos hacemos se corrió de la prensa el ministro del interior es más cada uno de los trabajadores camarógrafos del ministerio del interior se fueron porque lo que nos informan es que recibió una llamada de palacio Juan Santibáñez es por eso que no pudo llegar hasta Magdalena del Mar hasta el centro de capacitación de serenos municipales donde supuestamente él iba a encabezar y donde además por supuesto los periodistas le vamos a preguntar tantas cosas como por ejemplo el estado de emergencia declarado en 12 distritos que no trae resultado positivo sino todo negativo no hay cambio alguno y recordemos que en algún momento él mencionó que si no había resultado positivo con el estado de emergencia él iba a poner a disposición su cargo cargo que sigue él digamos ejerciendo y además de ello por supuesto con respecto a esta detención a Iván Quispe Palomino que le había catalogado como el segundo donó la cabeza dos digamos de sendero luminoso y que luego se llevó a cabo ciertas requisitorias que ya se han cumplido pero que dice que está vigente y muchas cosas detrás por supuesto que era para consultarle que es lamentable porque ya en los cinco meses que lleva frente a la cartera no hay solución muestra de ello también es que el señor Vladimir Cerrón está prófugo tantas consultas que parece ser que esto desanimó al ministro del interior o en todo caso aún desconocemos los motivos por el cual ha sido citado en Palacio de Gobierno que ya lo sabremos más adelante mientras tanto ya aquí en el lugar el alcalde de Magdalena Francis Allison va a encabezar la presentación de lo que es el centro de capacitación de serenos municipales compañeros Sofi entonces ahí vemos al alcalde que está como que mirando de un lado a otro se quedó sin el invitado principal porque claramente el ministro del interior ahí también era razón para que la prensa se acomode y vaya a hacer preguntas seamos sinceros muy aparte de la polémica ahora que sale ayer con lo de Quispe Palomino con esto que además saca el ministerio del interior en un tweet lo saca también en su cuenta oficial de Facebook y demás esto sumado al fallido estado de emergencia que todavía estamos experimentando bueno usted que opina queremos queremos leerlos usted porque ustedes son los protagonistas del programa al QR no Marí con este código QR le escanea y justamente ahí puede llevar su opinión vamos a leer alguna de las opiniones que ya están llegando aquí a matinal lo ponemos en la pantalla Percy que dice saquen leyes que castiguen a los ladrones y asesinos opina Percy no la gente dando las recomendaciones al ministro del interior porque no están convencidos del estado de emergencia Manuel nuestro televidente debe renunciar no es posible que el ministro no sepa un ratito regresamos con Manuel por favor un ratito a ver gracias que no sepa nada dice el ministro sobre los cabecillas de Brian parece que lo están manteniendo mientras buscan otro que se preste para no capturar Cerrón a ver que opina ahora si Marlene ahí pone si debería salir el ministro por incapaz y querer hacer quedar bien el pueblo cada día caemos en la extorsión delincuencia y asesinatos hasta cuando se pregunta Marlene como casi todo el Perú Mónica debe matinal debe renunciar que tenga un poco de vergüenza y lo haga esto que ha hecho con la farsa de la captura del supuesto cabecilla de sendero en la gota que reba el sol vaso para su incapacidad como ministro y justamente quizás ese era el temor no querer responder la gran pregunta quizás por eso no habrá ido no lo sabemos lo cierto es que no está ahí junto al alcalde José Martín dice no señores no se debe esperar la renuncia de este ministro y entre comillas eso implicaría sentido común y honradez que el señor Santibáñez no tiene debe ser expulsado lo que dice José Martín o sea no esperar a que renuncie expulsarlo 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 el consejo de ministros es lo que dice nuestro televidente opinen continúen opinando por favor sienten ustedes a ver los chicos un saludo para la gente de San Martín de Porres Independencia Puente Piedra Ate los que están en estado de emergencia sienten realmente que salen a la calle más seguros ahora o sienten que deberían haber nuevas directivas y en realidad nueva cabeza del ministerio interior no que ha estado este sujeto no que ha estado ese asesino estaba implicado supuestamente en cinco homicidios y estaba ahí en los olivos y cortaba barba y cortaba barba 7 y 31 que viene más adelante aquí la edición matinal bueno justamente peso también al reclamo de los transportistas que no tiene cuando acabar el congreso no se drogó la ley de crimen organizado pero mantiene la cuestionada figura de estos allanamientos vamos a conversarlo más adelante con el abogado penalista Vladimir Padilla ¡Gracias! 2 de la mañana tenemos una alerta informativa con este video y estas imágenes de horror porque se ve como a una humilde vendedora de molientes que está en una esquina cuánta gente cuántos seres bueno fiscalizadores fiscalizadores de este distrito de la Victoria cuántos allí para levantarse a la señora que la señora está luchando batallando porque no solamente se le va en el carrito de molientes se le va en la vida entera porque de eso vive la señora y uno no se explica cómo están matando gente están extorsionando todo y a la señora que está en la esquina se la llevan así pero además porque la señora también asegura tener todos sus documentos en regla tener la autorización para estar ahí ese carrito es el sustento de sus dos hijos su hijo de 14 años su torneo también tiene pero además que sea parte de su vida vamos así que ella tiene los trámites porque se llevaron su carrito esa es la pregunta pero porque hay como 8, 9, 10 fiscalizadores ahí hasta más llega un camión ahí para forcejear con una dama teniendo las calles como estamos realmente un horror vamos con Rosa vamos con Rosa María Cabrera que justamente está con la señora que ella nos va a explicar qué es lo que piensa porque ella tiene sus documentos en regla lo entendemos así ¿verdad? Rosa coméntanos por favor bienvenido ¿cómo estás? Mari Julio ¿qué tal? muy buenos días nos encontramos el día de hoy muy preocupados por lo que ha pasado en las calles de la Victoria una madre soltera que prácticamente es el sustento de su hogar es padre y madre para sus dos pequeñas hijas imagínense ¿qué es lo que ha ocurrido? la han despojado arbitrariamente del carrito con el cual ella vendía emoliente de su módulo prácticamente la han dejado en la calle y aquí tengo en mis manos los recibos de lo que ella paga mes a mes al año es una suma de 3.800 soles Mari imagínate que van directamente hacia el municipio de la Victoria y todo esto ha ocurrido en horas de la mañana el día martes imagínense hace dos días nada más yo quiero conversar con la señora Flor de María que ha sido completamente afectada porque miren cómo se encuentra el brazo estas personas estos fiscalizadores la han atacado estamos viendo los rafuños que tiene en el brazo en la cabeza y a su pequeña hija de 14 años Mari le han metido un puñetazo no les ha importado que tenga 14 añitos y le han metido un puñetazo dejando la tirada en el suelo señora realmente yo comprendo su situación sabemos que usted es una mujer luchadora padre y madre para sus hijos cuénteme qué pasó ese día yo estaba atendiendo y buenos días yo estaba atendiendo y no vinieron ni siquiera a pedir de frente documentos vinieron de frente a cargarme mi carreta y a subirse y yo le decía a uno de los fiscalizadores de azul le decía suéltala a mi hija mi hija menor de edad y no les interesó yo estaba agarrada a mi módulo y a la hora el módulo se me subía porque eran bastantes agredieron a mi tía que tiene 74 años como están en esas las imágenes y me comenzaban a golpear con sus cascos con sus protectores que tenían para yo poder soltar mi módulo y le decía mi celular mi plata se llevaron mi celular se llevaron mi plata y no le interesó yo los he correteado hasta allá y mi hijita le decía mi celular mi celular mis cosas y no le interesaron señorita ahora yo quiero justicia porque esto no puede estar pasando es un abuso es un atropello pero vamos a dar todos los detalles porque el público merece tener la historia bien contada Mari ustedes están viendo las imágenes son de terror esa señora le pedía por favor no me quiten mi módulo mi sustento del día a día y sabes que ha pasado esos señores fiscalizadores como se ve en el video nunca hablaron ni siquiera se presentaron a las 10 de la mañana buenos días señora que tal venimos a fiscalizar a ver muestren sus documentos y están en regla nada ni siquiera le dijeron hola no la saludaron lo que ha hecho de frente a utilizar la violencia contra ella señora hace cuero tiempo usted vende moliente junto a su hijita hace cuantos años más de 7 años señorita más de 7 años usted siempre ha tenido el permiso del municipio aquí tiene por ejemplo algunos documentos quiero que me explique qué es lo que puede mostrarnos porque estamos viendo recibo del mes a mes de residuos sólidos de este mes este es el 31 soles mensuales depende de cuántos al mes cuántos si hay 30 31 si hay este este es el mes y este es el convenio que nos hacen pagar ahí está convenio con quien es acá yo veo que en el convenio hay un convenio por si acaso Mari por si acaso acá lo vamos a mostrar ya para que lo puedan tener bien claro vamos a leer la asociación de molienteros de la victoria tiene que pagar un aporte económico de 280 mil soles al año imagínate 280 mil soles al año que pagan cada uno de los molienteros que trabajan aquí esa es la asociación pero la señora mes a mes está pagando también una suma de 50 70 soles dependiendo ahora Mari hay que dar un detalle importante la señora está al día tiene acá sus documentos jamás te pidieron esto no jamás me pidieron eso señorita no me han pedido nada ellos han venido de frente han bajado como sale en el video de frente a agarrar mi módulo y llevarse todo como si fueran como si nosotros fuéramos que eso es lo que yo no entiendo y a tu niña yo veo que tu niña en todo momento aquí se aferra se aferra al módulo para que no se lo quiten y que paso ella estaba acá agarrando el módulo y uno de los fiscalizadores la hacía así la jalaba y yo le decía suelta la suelta la mi hija menor de edad y el otro video sale y me dice denuncia me le dije te voy a denunciar y me todavía me dice denuncia y él agarraba y la zamaqueaba como sale ahí en el video y la agarra así y uno de ellos le mete un puñete y mi hija estaba sangrando y yo estaba en el otro lado agarrándome y tirada así con el módulo tú te caíste te caíste la pinta si me resbalé porque todo esto estaba tirado y mi hija también sale que se resbala y se cae y yo también con el módulo agarrándome me caí y me resbalé en estos siete años Julio en estos siete años que ella viene trabajando jamás le ha ocurrido algo parecido nunca la habían agredido pero ya para finalizar y acá tengo el doctor Mario Arribas ¿cuál cree que es el delito frente a esta historia que hemos presentado en el matinal caballero? muchas gracias el delito acá es lesiones dolosas graves y el ministerio público en forma dolosa conlusiva lo ha calificado como un delito de abuso de autoridad pretendiendo que salgan en libertad claro abuso de autoridad es lo que están indicando según las investigaciones ahora toda historia tiene dos partes eso es verdad sin embargo las imágenes son fuertes son contundentes la señora está indicando incluso que le mete un puñete a un adolescente de 14 años 14 años es una pequeña y en realidad claro acá la defensoría del pueblo también ha intervenido y se ha solicitado a través de ellos con una carta formal y todo de que vean este caso como el de otros sin embargo el municipio también de la victoria ha emitido un comunicado no sé si lo tenemos ahí también igual y bueno ellos ahí también dicen de que disponen que la gerencia de fiscalización y control cumpla con fiscalizar las conductas de todos quienes infringen las disposiciones en los alrededores del hospital Guillermo Almenara dice claramente de que no se permite que tengan ahí este comercio formal e informal y eso se entendería que como estaba ahí justamente el carrito es de que no se podría exacto son las dos partes alrededor de ese hospital sabemos que hay una gran cantidad de comercio ambulatorio eso se sabe también se sabe que hay una política por limpiar un poquito las calles porque por adecentarlas perfecto pero operativos así tienen que tener control también no se pueden hacer a la loca y llevándose a la gente de frente por eso la defensoría del pueblo también ha enviado su comunicado justamente a lo de que este tipo de acciones no se pueden dar muy bien Rosa gracias por la información 739 René tiene más gracias compañeros porque vamos a ver qué rol cumple el congreso en toda esta crisis de seguridad ciudadana recuerden el pedido principal de las protestas de transportistas la semana pasada también de la Cámara de Comercio de Lima también del Colegio de Abogados de Lima también del Ministerio Público de muchos expertos era derogar la ley de crimen organizado 32108 que fue una propuesta presentada por Valdemar Cerrón ojo y lo que dicen los expertos es que es para proteger a los políticos de la fiscalía y del poder judicial de la ley que eran una ley para protegerse a ellos y también de paso protegen a los delincuentes bueno el congreso en vez de derogar esta norma la ha maquillado y ha realizado solamente unos cambios así reitero de maquillaje unas mínimas modificaciones mientras tanto el país se sigue desangrando por la delincuencia el Perú se desangra la calle se calienta y hay demandas ciudadanas directas al congreso como la derogación de la ley de crimen organizado al parlamento sin embargo simplemente por ello lo solicitado señor presidente acepto el cuarto intermedio cuarto intermedio es la herramienta parlamentaria más usada últimamente para interrumpir o suspender el debate sobre la polémica norma que redefinió lo que son organizaciones criminales delitos y procedimientos como los allanamientos esto se necesita con cabeza fría acá no se necesita de imponer intereses de grupos de intereses de personas el legislativo solo busca tiempo y dilatar una posición ya sentada que no dará su brazo a torcer no habrá derogatoria si acaso modificaciones a lo ya aprobado el miércoles el pleno se convocó por tercera vez para abordar temas de seguridad ciudadana y por la mañana no se llegó a acuerdos tampoco en otro espinoso asunto la llamada ley de terrorismo urbano la sesión comenzaba con somnolencia y con quejas el texto sustitutorio alcanzado a los congresistas no era el que se había consensuado en la junta de portavoces lo que causó primero advertencia planteo que nos autoconvoquemos inmediatamente la comisión de justicia y tratemos el nuevo texto sustitutorio y si es posible la censura del presidente señor presidente luego se materializó la moción de censura para Isaac Mita presidente de la comisión de justicia tardaron mucho menos que para asimilar iniciativa contra el cuestionado Juan José Santibáñez a pesar de la delincuencia en las calles nuestra moción de censura contra el ministro del interior tiene ya alrededor de 19 firmas no sé qué está esperando este congreso para devolverle la responsabilidad a quien desde un principio no ha hecho absolutamente nada el dejar en manos de las fuerzas armadas el control interno del país es un as bajo la manga que ha sacado el gobierno que es visto no con malos ojos en el congreso pero creo que las fuerzas armadas no pueden estar encerrados en sus cuarteles mientras hay una situación compleja las fuerzas armadas pueden ayudar a resguardar edificios infraestructura crítica caminos edificios ¿no? durante la tarde se aprobó el tema del terrorismo urbano ahora llamado criminalidad sistemática estoy acá con el abogado Vladimir Padilla para hablar del tema buenos días pero quiero que nos acompañe a escuchar algunos de los sustentos de los congresistas a veces la verdad sale sale tras bambalinas y se les escapa vamos a escuchar al congresista Ilich López de Acción Popular como justifica el hecho que no se derogó esta norma aquí está tal vez plasmada crudamente la verdadera razón detrás de esta norma para qué crearon esta norma vamos a escuchar en que la comisión de justicia deba derogar este numeral 7 del artículo 2 que es básicamente el cuestionamiento que un abogado tenga que estar en el momento del allanamiento porque eso a qué conlleva como ya hemos aprobado en una primera votación la ley que endurece las sanciones a jueces y fiscales cuando liberan a delincuentes ¿qué es lo que va a pasar ahora? la presión mediática con los malos fiscales prepárense colegas van a mandar allanamientos a cualquiera de los colegas congresistas para que tuerzan sus voluntades entonces hay que decir las cosas claras eroguemos esa parte para que no haya pretexto de socavar el procedimiento las cosas claras como hemos escuchado doctor Padilla son que se están protegiendo están protegiendo a potenciales delincuentes políticos y de paso protegen a los delincuentes comunes o sea porque lo acaba de decir Ilich López de Acción Popular esto es para proteger a nosotros para que no nos allanen ¿qué le parece? es que obviamente el trasfondo y la realidad es que esta ley no protege a la ciudadanía no protege a las personas que en realidad no tienen nada que temer esto simplemente ha sido pensado para proteger a los que están en crimen organizado ¿por qué? pero pensado para proteger a los que están en crimen organizado de la política y de paso se protege a los extorsionadores por ejemplo a los extorsionadores pero ¿cuál es el espíritu? proteger a los políticos a sus líderes y a ellos mismos lo acabamos de escuchar pero eso obviamente porque no están pensando en el común de la gente están pensando en ellos oye ¿cómo hacemos para desaparecer los procesos que tengamos de cara para las siguientes elecciones poder ir brindados y que nadie nos incomode y eso el número mágico que nadie dice y oculta es ¿por qué en esa ley de crimen organizado no puede ser crimen organizado aquellos delitos cuya pena mínima sea seis años y ahora lo han cambiado cinco ¿sabes por qué es el número cabalístico? ¿por qué? minería ilegal ajá minería ilegal va a una pena curiosa un delito tan grave va de cuatro a ocho años cuatro por eso no te van a tocar el cuatro entonces minería ilegal quien esté procesado por minería ilegal totalmente no es organización criminal no para nada no es crimen organizado para nada entonces la pregunta la pregunta de millón es ¿cuántos están procesados por minería ilegal? ¿cuántos? ah fríjate ¿cuántos hay que averiguar? entonces lo segundo el allanamiento ¿cuántas oficinas tiene el congreso? ¿tú te imaginas qué ridículo sería? mira lo que están creando tú vas como fiscal y vas a allanar las oficinas del congreso porque se pueden allanar y te dice mi abogado ok viene el abogado y lo que se va a generar aquí que es vamos a registrar y te va a decir un momentito yo soy un abogado y si quieres registrar oficina por oficina tendrías que esperar que el abogado vaya contigo oficina por oficina es decir el allanamiento ¿cuánto se va a demorar? claro pero eso es lo que dicen que han cambiado no, no ha cambiado para nada no ha cambiado o sea igual va a seguir y peor porque tú tienes que decirle al juez que el juez avise al ministro de justicia para que a su vez avise a la defensoría pública para que él avise a un defensor público ¿estamos hablando de los congresistas o de la ciudadanía general? de la ciudadanía general entonces ¿qué quiere decir? que lo que tú querías que sea algo sorpresa no lo va a hacer porque se va a enterar antes que tú empieces si quieres llegar o sea doctor Padilla lo que estamos viendo es que disculpen el término estamos viendo que los miserables no solamente son los extorsionadores sino también los congresistas que por protegerse a ellos mismos nos meten o sea no quiero seguir provoca decir palabras cosas la defensa se está riendo porque tienes legislando a favor de ellos y no de la ciudadanía y date cuenta desde que se ha cambiado la ley el crimen ha crecido ¿por qué? porque simplemente ellos saben que están blindados y que esto no va a cambiar ¿hay una causa eficiente ahí? pero totalmente y es más y fíjate tú para el congreso el ministro del interior está simplemente ensayando déjalo ahí viene mira ¿cuál es el razonamiento? viene la PEC déjalo ahí va a ser peor ¿qué quieren? que las cosas se agraven por menos cosas han sacado otros ministros por supuesto pero ¿qué es lo que evidencia? evidencia una correlación y un co-gobierno del congreso hay que decirlo claramente si hay un co-gobierno pero lo que la ciudadanía ya está acusando recibo y lo manifiesta en los comentarios que nos llegan a las preguntas que planteamos es que ya se dan cuenta que los congresistas legislan para ellos y no legislan para nosotros y eso es como ellos dirían en otros contextos traición a la patria están generando impunidad a favor de ellos mismos porque no están colocando en sí por ejemplo te interesa legislar a favor del pueblo mañana mismo hoy que empiecen a legislar que todo el congresista que moche el suelo de sus trabajadores cadena perpetua porque no lo sacan tiene muerte ya como le gusta porque no lo sacan claro porque obviamente puede ser ropa tendida ¿te das cuenta? entonces eso no lo van a sacar igual ¿por qué razón otro tipo de y acá estás viendo toda la cantidad de normas? quiero mostrarles la cantidad de normas empezamos con la ley estas son las normas escuchen amigos y amigas televidentes estas son las normas el paquete normativo que ha aprobado este congreso que se autodenomina el primer poder del estado que son nuestros representantes en democracia representativa pero que no legislan para nosotros para todos no legislan para el bien común escuchemos presta atención la ley 31 31751 la llamada ley Soto en honor al expresidente del congreso consiste en la manipulación de los plazos de prescripción para salvarse de procesos penales o sea la prescripción llega más rápido ¿no? la ley 32104 salió para apoyar la ley Soto y obligar a los jueces a que acaten la ley anterior la 31751 y que se les recorte su discrecionalidad o sea el margen de maniobra de los jueces la ley 31990 recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz lo que impide la labor de investigación de la fiscalía es decir si es que te demoras mucho en colaborar ya no puedes colaborar ley 32108 que es lo que nos ha convocado doctor Padilla modifica el concepto de organización criminal y obliga que los allanamientos se realicen con presencia de la acusación de su abogado justamente lo que usted estaba explicando la ley 31989 impide la incautación del material usado en la minería ilegal explosivos y armas nuevamente la minería ilegal que interés tienes para legislar a favor de la minería ilegal que tanto daño hace al país que interés pues hablemos claro hay un interés económico entonces te está diciendo que la minería ilegal te pone en la agenda del día peor aún te acuerdas que dijeron pobre policías hay que darle facultades a la policía y han sacado una norma que se titula potencia de la policía mentira porque no solo eso potencia de la impunidad ¿por qué razón? te dicen nunca ha existido en el Perú que cuando un fiscal te acusa y hemos visto que dura años una acusación y el juez lo aprueba te vas a juicio han sacado una norma que dice que puedes apelar eso con lo cual te va a demorar más se refiere a la norma a la última este paquete que le devuelve a la policía el comando de la investigación pero eso es solamente un engaño a muchachos porque esa era digamos la máscara con la que la gente le dice hemos sacado a favor de la policía mentira porque de contrabando lo que han sacado es más leyes de impunidad porque están poniendo normas que están dilatando el proceso es decir hicieron una campaña en contra del código y ahora este código tan malo lo han maquillado para que antes era célere y ahora lo están volviendo lento para que sea largo y para que prescriban los casos y quien va a ser el culpable el poder judicial entonces que no vengan aquí a inventarse cosas que no vengan quienes los congresistas porque lo que están generando es impunidad y están echándole la culpa a otros están legislando tú lo has visto todas las normas orientadas a minería ilegal y porque la minería ilegal en vez de poner mayores penas a ellos la flexibilizan y te doy otra el artículo el numeral octavo de una norma del código procesal penal ¿por qué no lo deroga? ¿sabes por qué? ¿pero qué dice ese numeral octavo? ese numeral octavo dice que si tú eres minero ilegal tú puedes decirle al fiscal ¿sabes qué? quiero que me perdone me voy a formalizar y ya no te persiguen o sea ser minero ilegal en este país pasa piola y ojo que no solamente estamos hablando de la minería ilegal in situ estamos hablando de todo lo que hay colateralmente incluso sicariato y extorsiones también por la minería trata de personas narcotráfico y ojo que curioso la minería ilegal utiliza insumos que se utilizan para narcotráfico claro y no se puede captar nada claro ni siquiera los explosivos que casualidad nada es casual en la vida y eso no se dan cuenta los congresistas y ojo doctor Padilla que aquí estamos hablando de opiniones técnicas aquí no me vengan con fachos caviares rojos ideologizados ideologizados o sea son opiniones técnicas por favor lo que pasa es que a la falta de argumentos vienen los insultos te das cuenta y en realidad están deshaciendo esto porque como te digo saben muchos que es la última oportunidad que van a tener para poder candidatear porque muchos de estos quieren venir a un nuevo congreso para mantener en impunidad ser senadores senadores son diputados y por eso te están diciendo que ahora viene que cosa que ya no los vas a poder tocar durante 5 años y eso es lo que ellos buscan impunidad total por eso legislan a espaldas de las personas y de los ciudadanos en común esa es la única realidad no les preocupa en lo absoluto el país el bien común es una entelequia una cosa sin no sentada están legislando a favor de ellos y por esa razón tienen 100 mil personas y gastan lo que gastan te das cuenta y usted cree que la presión social es legítima o sea porque no estamos hablando acá por ejemplo tenemos hasta congresistas como el como congresistas Perú Libre este Américo Gonza por ejemplo que llama a caviares hasta la Cámara de Comercio de Lima al Colegio de Abogados de Lima que son instituciones que desde el punto de vista técnico se oponen o exigen la erogatoria de la ley 32108 es que no me extraña ¿por qué? porque le estás pisando los callos porque obviamente ¿qué te voy a decir? lo único que te queda es el insulto porque obviamente no les conviene que se derogue eso porque obviamente hay un detalle las organizaciones criminales no desaparecen de la noche a la mañana permanecen en el tiempo entonces si tú las derogas vas a permanecer entonces saben que se van a mantener en el tiempo y por tanto pueden ser perseguidos nuevamente y es ahí donde ellos no quieren quieren que mantenerse este manto de impunidad y ahí los insultos y por eso es que fuerzas políticas en campaña antagónicas acá se unen así acá hay consenso en desmedro de la ciudadanía totalmente por último ¿cree usted que la presión social que está digamos tratando de ser criminalizada por los congresistas va a lograr que se derogue esta ley? 130 congresistas no hace un verano y definitivamente hemos visto las expresiones voluntarias sin ningún tipo de llamamiento sin ningún tipo de interés político y ojo no hay que menoscabar que la gente está harta harta de promesas incumplidas harta del día a día harta de la delincuencia y harta de autoridades que no representan ni lideran nada y no solamente esto yo creo que esto es una reflexión tanto para la presidenta para el presidente del consejo de ministros y para los propios congresistas porque esto en puridad nadie lo quisiera pero si te puede llegar a establecer que podamos cambiar inclusive de un representante del gobierno entonces hay que tener mucho tino y hay que poder la última me robo una pregunta a la producción ¿qué pasa si es que el ministro no puede sustentar la captura de Iván Quispe Palomino que la presentó a ir con bombos y platillos como si fuese un terrucazo capturado en realidad se ha perdido la vergüenza aquí el señor debiera de pedir y podría creerlo porque definitivamente es grave que te insulten de esa manera públicamente porque es muy ligero salir a hablar y ganarte avemarías ajenas con la reputación de otra persona que el señor haya sido lo que haya sido y crear y decir el número dos y ponerte estrellitas que no corresponden te das cuenta o sea es decir mira nosotros hacemos todo esto y no nos olvidemos estamos en estado de emergencia que no sirve para nada y no sirve para nada ¿por qué? porque no tienes planificación y no sirve para nada pero esto este señor puede eventualmente demandar pero nosotros como ciudadanos sentimos que nos han metido la boca disculpe el término no solamente eso eso le pasa a él y mañana te puede pasar a ti o a mí o a cualquiera te das cuenta entonces ya se empiezan a crear estos psicosociales en los cuales están mal armados y en este caso en concreto él tiene un antecedente que ha podido demostrarlo y que pasa mañana más tarde con otros porque ojo ya se ha evidenciado que esto se suele hacer entonces ¿falsos positivos? así es entonces no es extraño ¿qué es un falso positivo? totalmente ¿qué es? ¿qué es un falso positivo? ¿qué es? se presenta como real algo que es totalmente falso hay jóvenes que están presos porque se ha armado diciendo que es una organización criminal cuando no lo es entonces es ahí donde hay que tener mucho tino es ahí donde tenemos que tener un poder judicial íntegro por eso que el Congreso no lo quiere quiere meterse en sus facultades diciendo oye si ellos no hacen lo que yo digo y con esto acabo cuando alguien se detiene en Flarencia ¿y quién te ha hecho que la Flarencia no se discute? oye se detuvo un congresista por violación ¿y qué dijo? ¿que había violado? no pues ya se comprobó que sí pues entonces la Flarencia también se discute que no sean ignorantes y en ese sentido y en ese sentido en concreto es empecemos por la minería ilegal claro pero le quiero arrancar una reflexión que es importantísima también antes de terminar es que la policía tiene miedo de usar sus armas de reglamento porque nos acaba de decir una persona que defiende a los policías el doctor José Antonio Palacios que dirige el programa La Voz del Policía que el Estado no defiende a los buenos policías no hablo de meter bala por meter bala hablo de policías que están siendo masacrados o que están en un enfrentamiento y que temen usar su armamento de reglamento porque el Estado los abandona en su defensa jurídica es que ahí te das cuenta que comen pollo y eructan pavo ¿qué te quiero decir con esto? que en realidad no hay una defensa integral de los buenos policías los mandan a los que hay que arreglar no les pagan los viáticos los buenos suboficiales que son los que dan la cara la gente de emergencia los que patrullan los que están poniendo el pecho son los peores pagados son los que los maltratan son los que si disparan les dan la espalda en cambio es ahí donde si se debe hacer algo por ellos en realidad no los defiende los abandona para nada o sea para nada olvídate entonces eso si debe haber una reforma integral de la policía empezando por ellos ¿quién va a hacer la reforma doctor Padilla? ese es el otro problema ¿quién la va a hacer la reforma? todo el mundo quiere meterle mano ¿te das cuenta? todo el mundo le quiere meter mano y todo el mundo le quiere meter mano ¿por qué? porque controla la policía también controla el delito ¿te das cuenta? claro y controla la impunidad y por eso es que le quieren quitar poder a la fiscalía y por eso quieren hacer también la reforma del sistema judicial porque ahí quien controla mete a su gente y también quieren meter Junta Nacional de Justicia digamos las cosas claras porque no hay claridad en el tema o sea acá no es amor al chancho sino al chicharrón claro o sea al chicharrón de los líderes políticos que están procesados porque tenemos a Vladimir Serrón procesado a Keiko Fujimori procesada a Susana Villarán a Avian Tumala ¿qué legitimidad tienen ellos para meterse a reformar? por supuesto es bien complicado ellos dicen que somos el primer poder del Estado tenemos las facultades es que tienen las facultades sí pero no tienen legitimidad ajá pero bueno vamos a compartir con usted algunos comentarios de la gente por favor a ver vamos a compartir con usted algunos comentarios de la gente ¿qué dice Luis Alberto? el ministro del interior debe de renunciar el estado de emergencia no sirve para nada siguen matando gente a diario lo que deberían promulgar es la pena de muerte para aquellas personas que traccionan a la patria incluyendo el ejecutivo legislativo que son los principales que cometen delitos y este es el problema viene acá un congresista viene acá un congresista que lo entrevisté la vez pasada pena de muerte ya provoca pero la pena de muerte también el pueblo quisiera para ellos y ese es el peligro y empiezan dando el ejemplo ¿te das cuenta? claro o sea quien lidera debe demostrar con su ejemplo lo que el resto debe hacer claro o sea lo que los congresistas no saben es que la gente no solamente detesta a los extorsionadores también los detesta a ellos y quisieran castigarlos con la misma severidad entonces ese populismo les puede jugar en contra Marlene si debería salir el ministro por incapaz y querer hacer quedar bien el pueblo cada día caemos en la extorsión delincuencia de asesinatos ¿hasta cuándo? ¿qué más tenemos? Mónica ATV Noticias debe renunciar que tenga un poco de vergüenza y lo haga esto que ha hecho con la farsa de la captura del supuesto cabecilla de Sendero es la gota que rebalsó el vaso para su incapacidad como ministro estamos indignados todos rolando muy buenos días realmente como ciudadano debe salir el ministro del interior no está haciendo nada ¿qué más tenemos? Virginia debe retornar a la PIP Guardia Civil y Republicana bueno eso es para los más viejos como nosotros el doctor y yo Jorge hace rato que la delincuencia sobrepasó a la policía es una pena que en nuestro país los delincuentes tengan más derechos que los ciudadanos Lito el delincuente puede matar a quien quiera el policía lo denuncia si condenan en poder judicial el criminal puede esconderse negarse y ser liberado al policía lo mandan a la cárcel ¿qué hacemos? José el problema de la policía es que falta autoridad en el Perú es porque no se le empodera a dicha institución y estamos viendo pues que la policía o sea digamos obviamente hay malos policías y hay buenos policías como en todo pero que no los defienda el Estado que no los defienda hablamos de 400 policías presos algunos serán culpables con justicia y otros no totalmente o sea si tú te das cuenta hay uno hay casos en los cuales a los policías se los deja abandonado a su suerte y hay otros que definitivamente no reciben una buena orientación por más que hay una defensoría hay demasiada burocracia pero no hay efectivamente ese trabajo no se les puede abandonar por esta campaña que se viene va a haber muchísimo populismo en el tema de seguridad ciudadana totalmente totalmente pero el Congreso actual tiene policías o sea date cuenta ¿qué han hecho ahí? ¿saben lo que nos dijo este señor el entrevistado anterior el doctor Palacios que se habla de 130 mil policías y solo 20 mil patrullan las calles en realidad ¿y el resto qué hace? está de franco o está cuidando los congresistas o está en oficinas administrativas entonces simplemente hay una mala planificación y una mala idea de lo que es seguridad bueno se tendría que plantear la reforma policial en la campaña ¿no? tú necesitas alguien que sepa de seguridad y que sepa ¿conoce algún hombre? ¿o si conoce y no puede decirlo? no, no no lo conozco o sea pero además el problema es si es que aceptaría ¿no? ¿por qué no aceptaría? porque definitivamente tú necesitas también recibir órdenes de alguien que pueda liderar el país y pareciera que no lo hacen ¿en manos de quién estamos en este momento los ciudadanos? ¿en manos quién es el líder de la supuesta protección que deberíamos recibir? ¿en manos de quién estamos? de gente improvisada a todo nivel o sea el poder actualmente es totalmente improvisado y si el país está caminando no es por quienes están a cargo del país este país camina por ti por mí todos los que estamos aquí presentes por los ciudadanos protegidos por todos a pie pero esto es peligroso pero esto es peligroso para la democracia ¿no? totalmente es que nosotros no hemos consolidado una verdadera democracia pero por eso acá se han aprovechado la democracia por esa impotencia que vemos en las opiniones de las personas que son que la mayoría tiene no tiene los privilegios que nosotros tenemos que hemos tenido la suerte de tener estudios trabajo formal etcétera ¿qué les gustaría un dictador que acabe con todo? la gente lo que quiere más allá si es una democracia o una dictadura es tranquilidad y trabajo y seguridad porque la democracia no te da de comer por más que tengas varios privilegios ¿te das cuenta? sin embargo no se da cuenta que la dictadura también trae abusos pero aquí si te das cuenta esto pareciera que la ineficiencia trae lo mismo pero a solapado claro los absolutismos solo sirven hasta que nos toca ¿no? queremos un dictador provoca un dictador hasta que se mete con nuestros hijos pero también es acá tiene cierta dictadura congresal ¿por qué? porque en cierta medida hacen las leyes como le da la gana se salta la constitución como le da la gana y quieran o no vivir en un estado de excepción tampoco no es la regla exacto y por ahí te van creando también el monstruo el cuco de todo un tema de inseguridad y te dicen aquí tiene que ser tomado por la fuerza ¿te das cuenta? y por ahí se habla y se dice detenciones masivas claro hasta que le toca a tu hijo claro y a mí me preocupa ¿por qué? porque las detenciones masivas no se hacen en las casuarinas ni en la planicie exacto se hacen en los polos donde la gente más pobre sale a trabajar ni manobes sobre todo o pena de muerte métanles balas hasta que le toca a tu hijo claro y que te va a defender entonces ahí viene el detalle por último lo que pasa es que un tema muy sensible es el de la minería ilegal por favor para redondear el tema explícanos de nuevo ya que lo has hecho también cómo este congreso está favoreciendo ese interés subalterno de la minería ilegal no ha tocado una letra para criminalizar de una forma más dura la minería ilegal todo lo contrario le ha dado caramelitos le ha dado bombones a la minería ilegal con lo cual los mineros ilegales se ríen y es curioso porque en patas se están matando justamente por la minería ilegal entonces la pregunta es ¿y qué pasa ahí? ¿eso no nos interesa? ¿no es organización criminal? no, parece que no entonces todos contentos y felices ¿qué pasó? eso no calza dentro de la nueva norma entonces no es la preocupación la inseguridad y todo ¿qué pasó? ahí no hay la fuerza armada y ahí no está el presidente regional de APP con sus congresistas de APP ¿por qué no hacen su experimento social? todos estos grandes especialistas que se pasan por los canales anda patas haz tu globo de ensayo ahí haz tu estado de sitio haz todo lo que tú quieras lleva tu foe haz todo lo que quieras solucioname en seis meses a ver tráeme la tranquilidad y la primavera ¿ahí sí viene a entrar el ejército? y mira que entre lo que quieras yo te puedo asegurar que en seis meses no recuperas nada ¿por qué? no funciona así ¿te das cuenta? no funciona así y además por otra cosa te voy a decir a ver porque la delincuencia está en todos lados y eso no lo van a hacer ¿te das cuenta? te aseguro que te invito un chifa acá seis meses no van a ingresar no van a hacer nada en patas ni en la minería ilegal ni en la minería ilegal porque eso financia también las campañas obviamente o sea no nos engañemos desde la época de Ollantumala y la gente y ojo ¿por qué la estafa a todos los de aquí los deben haber estafado con la venta del auto? ¿y por qué la estafa no está en crimen organizado? ¿por qué? ah porque también debe haber un financiamiento por ahí ¿te das cuenta? entonces no me vengas que aquí acá como es Pollo de Ruptas Pavo por eso no me digas que sí te interesa las cosas como son ¿no? todos son interesados aquí por eso que estamos como estamos pucha que apocalíptico su diagnóstico pero es realista más que apocalíptico ¿no? mira los resultados y verás lo que se está haciendo ¿no? sí sí tremendo tremendo doctor Padilla gracias por su sinceridad por su honestidad brutal como se dice pero es necesario que nos den martillazos para poder lograr ciertos cambios ¿no? muchas gracias por su presencia estamos con Julio y con Mari quienes han escuchado también atentamente la entrevista y están tan indignados como nosotros adelante compañeros y además es importante siempre escuchar personas que hablen así contundentemente como lo hemos escuchado obviamente con toda claridad a esta hora 8 y 9 de la mañana tenemos información en vivo justamente vamos a ir con Steve Romero con el caso de un policía que ha terminado siendo acribillado y nos va a actualizar la información a las 8 y 9 de la mañana bienvenido Steve Julio ¿cómo estás? 8 y 9 de la mañana nosotros seguimos en los exteriores de la Dirincri en su sede de la avenida de España en el cercado de Lima donde se siguen realizando las investigaciones por el asesinato del su oficial de tercera Renzo Jonathan López Reyes de 30 años quien lastimosamente falleció el día de ayer en el cruce del Girón Manuel Prado y Guamalíes en Barrios Altos cuando de acuerdo a las investigaciones y comunicados que ha brindado la Policía Nacional del Perú se encontraba realizando trabajos de inteligencia y es que este suboficial estaba detrás de una banda de extorsionadores es más quien fue el primer detenido es señalado como el objetivo principal de esta red estamos hablando de Arón Lozano Manrique como siguieron los hechos este suboficial estaba patrullando la zona en búsqueda de este hombre cuando esta persona y otros más se percataron ojo el señor López Reyes el suboficial de tercera se encontraba en su motocicleta y vestido de civil es ahí que en el cruce de estos jirones que he mencionado previamente recibe cuatro impactos de bala cuatro de los más de siete que se ejecutaron en ese instante el haber recibido estos impactos de bala fue fatal fue letal para él quien perdió la vida inmediatamente la ráfaga de disparos más los gritos de la zona lograron que la gente salga en su auxilio sin embargo fue demasiado tarde es ahí ya con la llegada de efectivos de la policía de la dirección de robos y otras direcciones conexas es que hicieron un acorronamiento de la zona e ingresaron hogar por hogar dando con la detención de este presunto extorsionador repito arón lozano manrique a quien se le encontró videos de la ejecución y también conversaciones con un segundo hombre a esta persona se le sugería que se vaya de el agustino la policía por uso de geolocalización dio con el paradero esta persona y en una persecución terminan deteniéndolo en el lince ahora estos dos presuntos delincuentes se encuentran en esta sede de la delincri en investigaciones para determinar su grado o participación en el asesinato del policía que se encontraba en ejercicio de sus funciones y esto sucede como habíamos mencionado previamente tan solo 24 horas después de que en el mismo cercado de Lima pero en la zona de Manzanilla más de 8 efectivos del grupo terna ejerciendo también sus funciones fueron atacados por vecinos de la zona luego de que estos agentes terna llegaran para revelar o desatar una red de tráfico ilícito de drogas todo esto viene siendo materia de investigación y seguiremos atentos a la actualización de la información sin embargo un detalle más compañeros aquí en esta sede delincri la bandera del Perú en honor a este su oficial se encuentra también a media hasta rindiendo honores al suboficial que partió ayer así es en conmemoración al suboficial caído lamentablemente tendrían algo que ver estas dos situaciones que han ocurrido en el corazón del cercado del centro de Lima solamente las investigaciones lo dirán ahora mismo se indican responsabilidades en la sede de investigación criminal la dirincri de la avenida España bueno muchas gracias a Steve Romero a esta hora tenemos una alerta informativa y esto es tremendo porque a quien están ustedes viendo vestido de rojo con estos uniformes característicos que el ministerio del interior puso para delincuentes detenidos de alta criminalidad es alias el barba cayó el barbas cayó el barbas ojo con esto y lo van a sacar del país ahí lo están montando en una aeronave para sacarlo pero quien es el barba bueno en realidad se trata de Ángel Ramón García Hernández miembro activo según los detectives de la organización criminal transnacional el tren de Aragua y tendría mucho que ver en esto ojo con lo siguiente porque los datos después de la captura de alias el barba que ahí lo estamos viendo a pantalla compartida uno cuando lo capturan y otro cuando ya está detenido y lo van a subir en un avión para retirarlo con destino a dónde con destino a Chile pero por qué a Chile por qué lo van a llevar a ese país al vecino país del sur bueno porque en Chile ha gatillado ha apretado el gatillo y ha ultimado según los detectives de la dirincri a cinco personas y tiene cinco fallecidos en su haber entonces en Chile se le busca en Chile lo requieren y por eso lo están llevando para allá lo más inverosímil del todo esto porque ya si de por sí el tema es escandaloso este personaje llevaba años en nuestro país como entró como alguien que había ultimado como alguien que ha ultimado a cinco personas alguien que tiene un proceso por sicariato acá no más en Chile no estamos hablando de China no estamos hablando de Japón acá al costado en Chile como alguien que tiene ese prontuario entra tan libremente a nuestro país no se entiende absolutamente nada pero lo cierto lo real es que no solamente entró este personaje ya Ramón García Hernández alias y conoció como el Barro no solamente entró después que mató acá al costado en Chile entró como si nada al Perú nadie le pidió papeles al parecer una coladera a la frontera y estuvo acá dedicándose a la barbería lo que explican los agentes de la policía es que acá tenía o habría tenido esa fachada de barbero y se ganaba pues la vida cortando haciendo los feitos pero tenía en Chile un proceso tremendo por eso que lo están llevando ya está siendo retirado de nuestro país y se espera de que otras personas involucradas también en esta mafia sean también retiradas del Perú vamos a ver qué es lo que pasa continuamos en un estado de emergencia que realmente está dando pocos resultados a diferencia de lo que dice el ministro del interior bueno 8 y cuarto que se viene más adelante en su edición matinal interactiva Patrick el niño con piel mariposa ha dejado de caminar por su delicada situación está complicada la situación del pequeño Patrick y su madre lo va a traer aquí al matinal porque ambos tienen un pedido tremendo que hacer están en las redes sociales pero dijeron queremos ir más allá vamos a la edición matinal por favor ayúdennos y lo vamos a recibir con todo cariño eso más adelante ahora Marica listo tiene más son las 8 y 16 y esta hora todos aquellos que son emprendedores pequeña y mediana empresa escuchen esta noticia porque podrían ser ustedes también parte de la PEC 2024 y como así porque este día 13 de noviembre el próximo 13 de noviembre se va a dar la 17 cumbre PYME para la PEC justamente para entender los detalles qué significa esto y cómo podemos ser parte y cómo puede ayudar a un emprendedor a surgir mucho más hemos invitado acá abrimos la toma a Sebastián Lía Sebastián es analista de asuntos corporativos de Comas pero cómo estás Sebastián muy buenos días qué tal muy buenos días muchas gracias por la invitación buena la idea porque es una gran oportunidad para tantos emprendedores y pequeña y mediana empresa que tenemos acá cómo puede ser parte de esta cumbre claro que sí bueno como parte de las actividades que tenemos aquí en el sector empresarial uno de los focos principales es tratar de brindar un acercamiento de lo que es APEC a este sector tan importante que es parte fundamental del crecimiento y desarrollo de nuestro país entonces en base a eso hemos desarrollado como todos los años venimos haciendo la cumbre PYME de la APEC este año en particular presenta una oportunidad única para todos los emprendedores y las PYME de nuestro país dado que tenemos la presidencia de la APEC tenemos la posibilidad de brindarles de primera mano a todos estos emprendedores la posibilidad de contar con experiencias lo último en hitos en temas de digitalización finanzas internacionalización de panelistas y dispositores de alto calibre a nivel global justamente estaba viendo que entre la gente que viene acá para contar sus experiencias vienen los CEO de empresas famosas como Acer como Visa y además también el tema de la digitalización como tú estabas mencionando porque hay que entender también los emprendedores que parte del nuevo mundo es ser digital es correcto parte fundamental del programa que estamos desarrollando para poder brindarle a estos emprendedores y a las pymes y medianas empresas está centrado en un pilar fundamental que es la digitalización bajo esta nueva coyuntura en la que nos desarrollamos y más allá de eso una herramienta tan fundamental para que sigan creciendo como mencioné en verdad esta es una oportunidad única a diferencia de otras ediciones que hemos tenido en la cumbre pyme esta en particular tiene mucho contenido de alto valor como menciono no todas las ediciones tenemos la posibilidad de traer a panelistas y expositores de ese nivel como mencionas incluso tenemos algunas empresas que nos van a acompañar como easypay también vamos a tener a personas de visa inclusive a tiktok que se ha vuelto una herramienta muy potente para los emprendedores en temas de digitalización y visibilidad entonces esta oportunidad única solo se presenta este año para los emprendedores nos encantaría poder contar con todos ellos dentro de nuestro programa si quieren conocer mayor información en verdad todos lo estamos publicando y lo estamos haciendo de la manera más transparente dentro de nuestra página web que es www.cumbrepyme.org ahí estamos actualizando conforme cada vez vamos haciendo más rico nuestro programa tratando de brindar la mejor calidad a todos nuestros emprendedores y todavía hay tiempo porque esto va a ser exactamente el día 13 de noviembre y también parte del importante de estos eventos es escuchar ese tema de los paneles de discusión que hay porque ahí es cuando uno va contando su experiencia que la traen también del extranjero se conversa y uno puede aplicarlo para sí mismo ¿cómo van a ser justamente esos paneles de discusión? perfecto ese es un gran punto a tomar en consideración nuestro programa como tal toma clave los temas importantes de las pymes tanto en las oportunidades que tienen para crecer como en los desafíos que enfrentan año tras año y que este espacio les brinda la posibilidad de conocer muchas herramientas tanto innovadoras como qué es lo que se ha ido realizando qué es lo que ha ido funcionando y buenas prácticas que puedes ir recogiendo de otras empresas incluso de otros países hemos tratado en el tiempo que tenemos el día 13 que en verdad es un full day que va de 9 de la mañana a 6 de la tarde a todo el día tratar de incorporar el mayor valor posible con todos estos paneles de discusión así como vamos a tener charlas magistrales una de ellas por ejemplo como mencionaste del señor Carlos Añaños que es CEO de Tiyapuy que va a brindar un poco un factor ese factor inspiracional que en muchas ocasiones las pymes necesitan escuchar y saber que esa trayectoria de crecimiento que tienen las empresas es posible se puede lograr y pueden escalar a nivel global también creo que es enriquecedor poder escuchar todo el tema de las tendencias globales las nuevas tendencias globales para poderlas nuevamente cada uno tiene que saber absorber lo mejor de cada una de las ponencias y llevarlo para su negocio y ahí la importancia que todos los emprendedores pequeñas y medianas empresas que nos están escuchando puedan asistir justamente a este evento es correcto en verdad como mencionó es la oportunidad que tenemos este año gracias a la presidencia PEC de poder brindar de primera mano todas estas herramientas todos estos componentes todo lo que nosotros sabemos que en muchas ocasiones estos emprendedores estas pymes quieren conocer a nivel global pero a veces no se presenta este espacio este es el espacio adecuado para poder conocerlas como mencionado es un full day no solo es ser parte de las ponencias van a haber sesiones de networking en las que van a poder interactuar con otros emprendedores otras empresas gozar de un delicioso almuerzo en el Westing así como muchas actividades más y en realidad es una gran oportunidad para poder coger experiencia escuchar también la experiencia que traen desde otra parte del mundo y poderla coger para nosotros por favor ya para terminar Sebastián las entradas donde se compran como se adquieren para poder ser parte de claro que si pueden realizarlo a través de Joinas la plataforma Joinas que es muy conocida pueden adquirir sus entradas como pueden al tener sus entradas pueden adquirir este gran programa como menciono no solo tienes las sesiones también tienes posibilidades de hacer networking con otras empresas de acá del país empresas de alrededor del mundo específicamente la región APEC como menciono un delicioso almuerzo y muchas actividades más que vamos a brindar listo Sebastián gracias a las 8 y 59 minutos para las 9 sígueme por aquí por favor cámara 2 sígueme porque vamos a hablar del tema brujería hasta donde puede llegar estos trabajos música oscura por favor para entrevistar aquí a mis especialistas chicas como están le doy la bienvenida a Adriana Camila Santillán Albaracín y a Turquesa Macarena chica ¿existe en verdad la brujería? ¿esto es una realidad o es un mito? claro que sí bienvenidas gracias buenos días los síntomas de la brujería ¿cuáles son los síntomas? los síntomas de brujería es bueno primero es ataque de pánico especialmente empieza de 3 a 5 de la mañana o también en las noches puede empezar a partir de las 10 y es más que todo cuando vas al doctor y realmente no te encuentran que es lo que tienes ¿no? también la segunda es cuando también es más que todo en el negocio en tu negocio eres una persona muy limpia empiezas a barrer a limpiar y sientes un olor al excremento o también plaga de bichos de gusanos eso es porque más que todo te están empezando a trabajar y es por eso también que te atrasas en los pagos y también en el tema de que no te va muy bien en el negocio así que es muy bueno sería muy bueno realizar una limpia o también protegerte ¿no? ¿cómo podemos protegernos de estos síntomas de la brujería? yo por eso tengo mi línea brujil que tenemos nuestro San Benito de Abad y vamos a venir con San Benito y con la línea brujil en breve porque la gente la gente está a la expectativa y yo también tenso en el ambiente acá vamos a volver con ustedes Mari Calixtro tiene más ahora miren ustedes pues miren ese rico chanchito chancho al palo oye que delicia ahí le están echando la cervecita ¿para qué? para que chanchito agarre ese exquisito sabor y en realidad tenemos una gran cita ¿cuándo? este fin de semana nos vamos a Guaral ¿cómo es? hola ¿cómo estás? buen día este fin de semana estamos en la feria del chancho al palo en Guaral en el Club Nisei desde las 10 de la mañana la entrada es totalmente libre vamos a encontrar 30 están corporativos platos de todo tipo especialmente el chancho al palo es que la BD pues porque en realidad el olorcito y el crunchy y justamente hablando de platos ven conmigo por favor porque vamos a caminar acá has traído acá una muestra de lo que van a encontrar todas las familias porque eso es un plan familiar ¿no es cierto? plan familiar porque es de Guaral estamos en Guaral ofreciendo toda esta cantidad y variedad de platos hechos a base de chancho al palo como es el ceviche de chancho al palo tallarines de chancho al palo el rico chaufa de chancho al palo también va a haber pato en afí la infaltable carapulca todos los chanchos van a salir con su carapulca sus costillitas a la barbecue costillitas de chancho al palo a la barbecue y acá tenemos la presentación del chancho al palo viene su chanchito al palo con su galletita su crema de copa su chocolate y su salsa de críole si el chancho es totalmente saludable la galleta la carne está totalmente separada de la grasita es bastante delicioso estamos comentando este fin de semana mañana arranca es totalmente gratuito el plan para irnos a Guaral y porque además también tenemos la alternativa de juegos infrarles para los niños hay como una pequeña granja cuéntanos por favor va a haber actividades para toda la familia tenemos mini granja tenemos juegos para niños el show no va a faltar tenemos a Lucía de la Cruz tenemos a Son de Estación y muchas actividades más tenemos caballos de paso marinera la verdad que la diversión está asegurada ¿saben qué? lo más lindo de todo la entrada es totalmente gratuita ¿sí o no? de las 10 de la mañana los esperamos a todos la entrada es libre para toda la familia tú me estabas comentando vamos para allá metrocito porque nos vas a enseñar cómo es acá ya es listo el chanchito para comer delicioso sin embargo todo un arte es cortarlo para que quede así crocantito así es acá es el preproceso acá lo cuadriculamos hacemos el six pack una vez que se ha cuadriculado procedemos a agregarle la sal una vez que se le echa la sal en todas las rendijas que se ha cuadriculado procedemos a amarrar el chanchito en la reja y se le pone para asegurar y no se vaya a caer una rejita más encima es tan rico y natural el sabor del chanchito que solamente es sal y luego la cervecita que le da todo gusto ¿no? sal, cervecita y bastante amor eso mismo y claramente en el rancho de Robertín lo tienen porque tienen más de 20 años de experiencia y van a estar presentes invita la última invitación para la gente estamos infaltables ahí este fin de semana desde mañana los esperamos en la feria del chancho al palo desde las 10 de la mañana entrada libre actividades para toda la familia show en vivo no se lo pueden perder los esperamos estamos a dos están a dos horas mamás de guaral eso mismo ya saben plan para el fin de semana esto va a estar del día viernes hasta el domingo ¿verdad? del viernes al domingo buenísimo muchísimas gracias Julio que te están haciendo brujería normalmente a las personas que están trabajando con mala energía presentan estos síntomas 1 las personas de la casa enferman sin motivo 2 sientes dolores físicos y te encuentras magulladuras 3 mueren las plantas aunque las cuides perfectamente 4 las discusiones te llegan solas y son insoportables 5 tu mascota parece estar desesperada 6 los electrodomésticos se rompen 7 detectas olores desagradables y ambientes fríos en casa 8 tienes pesadillas de las que te cuesta despertar 9 puedes empezar a ver presencias en casa 10 la economía se resiente una serie de requisitos por así decirlo que si usted los cumple aparentemente podrían haberle hecho brujería ¿cree usted? lo van a responder mejor turquesa Ishri Alvarez que las tenemos aquí chicas ¿cómo están? bienvenidas nuevamente y ahora sí hemos visto estos digamos estos puntos estos síntomas son reales turquesa claro que sí las mascotas se nos mueren vas a ver y no tienen nada te da parálisis de sueño puedes ser víctima de un amarre sueñas mucho con la expareja ¿cómo sé si me han hecho un amarre? un amarre porque tienes una desesperación a las 3, 4 de la mañana de llamar de buscar de ir sueñas estás con una pareja nueva y dices tu pareja se llama Elena ay, ay, Rosita se te sale la me ha pasado o sea, es brujería claro, eso es un amarre claro, también ojo o sea, si te equivocas el nombre de tu pareja es porque yo soy la víctima me han hecho brujería exacto claro y también sientes el olor en la madrugada te levantas sientes olor a tabaco o también a perfume de esa persona y es porque a esa hora empiezan a trabajarte así que tengan mucho cuidado ok, ok, ok a ver, eso es en el ámbito del amor pero si de repente no me van bien las cosas en lo laboral y tal la plata se te va como agua quieres invertir algo se te va como agua empiezan los robos te roban tu suerte se te pierde una prenda se te pierde algo ten cuidado nunca reciban comida de una persona que te tiene envidia porque cuando recibes te trabajan hasta por la boca te dan la barriga se te empieza a hinchar que tengo pueden decir tengo una bacteria helicobacter no, 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 no ese daño es brujería de una envidia así es de una brujería mal de ojo exacto las plantas se te secan también eso claro viene un familiar y se te opacó todo el ambiente cambia de frío a caliente se te escarapela la piel del cuerpo entonces ¿qué está pasando? ¿cómo nos podemos proteger? ¿cómo? primero con un especialista porque nosotras somos brujitas somos psíquicas medium y nuestra frecuencia vibratoria está alta cuando una persona tiene la frecuencia vibratoria baja entra hasta la enfermedad entonces para eso te limpiamos vienes hacia nosotras que estamos acá y empezamos a limpiarte también te hacemos una lectura de ojo de coca este es chonta en la selva es un árbol comestible tú abrazas un árbol y tu aura se restaura entonces cuando seca con esto se te levanta económicamente vamos levantando ahora parate acá mirando al frente escúchame voy a canalizar tu energía piensa piensa bien mentaliza visualiza todo lo que quieres para este año no digas yo quiero yo ojalá yo tendré seguro de ti decreta yo tengo esto yo tengo esto ahora de abajo hacia arriba vamos de abajo hacia arriba ahora vamos con Shri que va a agarrar la hoja de coca Shri vamos con Shri dale tres hojitas de coca para que lo pueda chachar porque esa es una forma de limpiar tu aura vamos cortando vamos levantando vamos cortando vamos levantando tú eres energía tres en la numerología ten cuidado ¿yo? ¿por qué te lo digo? ¿por qué? porque en el número tres en la numerología quiere decir que tú jalas amores prohibidos oígame jalas amores prohibidos y ¿cómo es eso? discúlpame turquesa profundísame en esa información porque ¿qué fecha de nacimiento eres tú? 21 de mayo 2 más 1 da 3 ya entonces tú vas a jalar tal vez hay una chica que te pueda mentir estás entusiasmado de repente conoces un pasado un presente que le mientan a la chica exacto ¿ves? relaciones tóxicas jalas eso tienes que trabajar mucho con eso hay que limpiarte y hay que limpiar depurar de carmas cortar lazos retírame esas malas personas de la vida ya no podemos ser románticos ahora agarra ¿qué hago? ya agarra tráeme la sal la sal es una forma de las chicas malas la sal es más que tal de protección vamos hazle un círculo de protección las malas energías y espantar también ya muy bien vamos 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 Shaddai Adonai Ejad Shaddai Adonai Ejad vamos ya sí con esto no no da resultado mentaliza mentaliza tú eres Gemini tú eres brujito por naturaleza intuitivo tienes que creer así que ya saben es así que Kishri esoterismo te vamos a ayudar para repeler para revertir para el negocio si tu negocio no va bien ha bajado en la parte económica vamos a ayudarte a fluir tu energía del dinero turquesa turquesa free y se siente además una energía y esto es verdad no lo digo en broma se siente una energía tenlo esta es la chonta tenlo y con la chonta tres veces tres veces para atrás y para adelante tres veces vamos con fuerza para que te puedas levantar chicas y mientras yo hago esto ejecuto esto ¿dónde las ubicamos por favor? tengo mis redes claro me pueden encontrar como shri shri esoterismo y más en tiktok y también en instagram y mi número de teléfono es 930 334 650 930 334 650 también un consejo chicas por favor les pido que sobre especial las mujeres no se dejen tocar mucho el pelo más que todo la otra persona absorbe las energías es donde también te debilitas te sientes así chicas buen consejo muchas gracias gracias por estar con nosotros bendiciones muchas gracias Mari Calixtro tiene más información en vivo chachaste la coca tienes que chacharla no vamos a esa gamarra ya está Rosa María Cabrera porque me comenta es que hay ropa con inteligencia artificial Rosita ¿de qué se trata? buenos días ¿cómo estás Mari? ¿qué tal? muy buenos días a todo nuestro público del matinal miren este hermoso traje que llevo puesto un outfit que ha sido fabricado imagínate con tecnología de punta tenemos aquí los costureros que además nos están acompañando también pero lo que más me llama la atención son estas máquinas increíbles que tenemos para ustedes y que les vamos a presentar con inteligencia artificial imagínate Mari Calixtro pero yo quiero que veas además de mi traje a las señoritas que nos acompañan y al caballero también mira cada uno de estos vestuarios que nos han preparado para nosotros por favor que inicie el desfile a ver aquí le estamos viendo a ella que está luciendo un bello vestido futurista también observen por ejemplo aquí tenemos las lentejuelas también cada uno de estos flequillos son hechos con cobre y las máquinas que estamos presentando el día de hoy los pueden ver en la ExpoRab en la ExpoRab aquí en La Victoria yo quiero que por favor pase la siguiente modelo a ver adelante cuéntanos un poquito Estrella tú que eres diseñadora de modas y has diseñado cada uno de estos vestuarios que estamos viendo cómo han logrado utilizar esta inteligencia artificial para poder fabricarlos y producirlos bueno me siento muy contenta de que estén presentes aquí cada una de las prendas nos ha pasado digamos pruebas exhaustivas para poder desarrollarlas en esta feria ExpoRab en la que estamos utilizando 100% máquinas con inteligencia artificial no hay ninguna máquina en el país que te muestre la tecnología que en la feria vamos a ver el día de hoy como pueden ver tenemos piezas que están elaboradas con cobre tenemos piezas que tienen incluso incrustaciones de detalles como latas y siempre tampoco pueden faltar nuestras propuestas comerciales como el denim el denim que es muy importante pero a ver por favor caballero quiero que me acompañes modelando modela conmigo de una vez vamos a ingresar acá los dos juntos Mari porque acá nos encanta el show y nosotros queremos venderles este traje maravilloso puedes aquí escuchar el sonido mira de esta lata eso está publicado con lata puedes creerlo es realmente sorprendente es un traje también futurista como puedes observar a ver una vueltita en estilo color negro con plateado también y todo esto lo logras con estas máquinas que tenemos por aquí a ver Susana quiero que me hagas el cherry que me vendas estas máquinas que además que se han presentado aquí en la Expo Rag en la Victoria mire estamos acá en Ignacio Cosío 1763 acompáñame para que veas antes las MIPES por ejemplo para coser esta tela que es una tela tan delgada necesitaba una máquina para esto otra máquina y esto que es este por ejemplo una tela muy gruesa otra máquina el jean otra máquina ahora todo con una sola máquina sin tener que esperar al mecánico en cuatro o cinco máquinas con una lo puedo hacer ¿sabes qué es lo que me han dicho además Mari? que esta máquina tiene hasta para escuchar música que te habla te dice bienvenido hola ¿qué tal? y lo mejor de todo es que hasta puedes también utilizar el internet a ver quiero escucharlo ahí va a prenderse la máquina va a prenderse la máquina a ver, a ver, a ver queremos escuchar si te das cuenta sola se regula sola se regula perfecto escucha bienvenido a un nuevo día bienvenido a un nuevo día de trabajo imagínense pero a ver acá quieren cerrar con la modeladita de las chicas a ver nos vamos a acercar por favor Estrella tú también que es la diseñadora a ver queremos verte a ti porque ese traje también es con inteligencia artificial a ver modelando modelando por favor miren qué regia qué hermosa a ver usted también señorita modelos de alta costura yo me sumo porque también queremos vernos regias y están invitadísimos a esta gran feria Esporrac para todos los costureros para todos los diseñadores de alta costura pueden aprovechar y venir aquí y sobre todo lucir así de regias en cada una de sus presentaciones vengan a la Esporrac aquí en La Victoria queridos amigos y nos despedimos modelando muchas gracias Rosita me encanta además gracias por la información y es que lo que pasa es que estamos acá revoloteados porque vamos a ver la última tendencia de jeans como tiene que ser y para eso ha venido la gran Paola Ruiz por favor ponchame Paola ¿qué tal? ¿cómo estás? ay feliz y contenta gracias de verdad por la invitación yo siempre feliz mostrando ay gracias tú también estás rey Marita déjame decirte la Coco Jean siempre en tendencia moda y calidad que la gente ya nos conoce y nos diferencia en el mercado hola ya estás escuchando la musiquita ese punchy punchy que es para el desfile arrancamos el desfile ¿puedes? claro que sí por supuesto te trae unas chicas hermosas todas peruanas bellísimas todas bellísimas luciendo la Coco Jean como siempre espectacular producto peruano tenemos a Milagros Fernando es una gran modelo ella luciendo un conjunto hermoso de falda con chaleco jean en French Terry sabes que nosotros somos fabricantes desde la misma tela fabricamos nuestros jeans con algodón peruanos que hace que sea una prenda de calidad que lo puedas usar en cualquier ocasión combinación y clima sobre todo y ese stretch que hace que estilice forme la figura muy bonita y lo puedes combinar como quieras por ejemplo el día de día lo estaba usando Milagrito lo estaba usando con una sandalia lo puedes usar con unas botas o de repente la falda solo con zapatillas con una chompa con un top con una sandalia o sea tú lo armas tu outfit como tú quieras porque lo importante es sentirte bien bella y hermosa listo a ver tenemos otro modelito más me encanta también cuando haces la combinación así esos colores ¿no? es medio metálico lindo sí mira por ejemplo ahorita que se viene Halloween imagínate ese conjunto das la hora aparte que lo metálico está muy de moda el plateado y el dorado y acá jugamos una combinación de jean ojo es jean mucha gente dice no no es jean es jean lo puedes comprobar lo puedes ¿es jean? claro lo puedes tocar el chalequito es jean con dorado que es muy bonito y lo puedes usar así como ella está con botas o de repente un día que quieres ser un poquito más urbana con unas botas más casual o una zapatilla o una chompa o también va muy bonito con una camisa blanca o negra te funciona muy bien el dorado le da un poco de elegancia lo que me encanta también es que se acople el cuerpo perfecto con unas pinzas que tiene acá en la cintura ¿verdad? para quedarme más bonito así es las pinzas ayudan mucho en el entalle que tiene el corazón en la parte de atrás y volteamos Jennifer para que puedan mirar el corazón en la parte de atrás que tiene acá el pantalón las pinzitas y nuestro denim también es stretch ojo que ahora estamos trabajando con dos tendencias de tela uno que es el French Terry y otro que es el denim stretch ambos son licrados que tienen un entalle perfecto Paula y tú a ti se te ocurren estos diseños como con este piel de repente atrás de otros lados de Europa la verdad tú sabes que todo está creado en el mundo pero simplemente es lo que tú le vas a poner como que el agregado el agregado como te gustaría ver su plus los detalles le quitas algo le pones algo y es lo que hace la diferencia este conjunto no hay que bonito si esto es hermoso es un vestido que lo puedes usar por ejemplo en verano solo el vestido te puede funcionar muy bien con zapatilla o con unas sandales y si ya quieres salir de repente en la noche una cena o algún lado algo más formal lo puedes usar con una camisita como lo está usando Margelly y con unas botas te funciona muy bien ese detalle le cambia totalmente porque es otro look cuando estás con la blusa es otra cosa diferente o quizás hasta un polo podrías utilizar si quieres claro si quieres puedes usar también un polito o un polo manga larga y unas botas altas una chompa como te digo y te funciona como una minifalda lindo o sea lo importante de la Coco Jean que siempre estamos sacando modelos que tú lo puedes usar no solamente una vez lo puedes aparte que dura un montón porque está hecho con algodón peruano lo más importante que lo puedes combinar como tú quieras y sin importar las medidas ni la talla ni las formas de cuerpo que tú tengas porque tenemos desde la talla 28 hasta la talla 36 talla completa son tallas completas y te estilizan y te forman la figura no te dejan escapar el rollito que tienes al costado a veces porque normalmente hacen un trabajo de ocultar también ahí lo que pasa es que normalmente los jeans eran rígidos muchas veces tú ves un jean muy bonito el acabado la pedrería todo muy bonito un maniquí pero cuando te lo vas a poner dices wow me deslizó totalmente porque los rollitos se me escapan como que me aprietan por ejemplo este jean es tipo cargo pero también talladito la parte alta si es un jean cargo con entalle perfecto y se está usando mucho lo puedes usar así como ella por ejemplo lo puedes usar con botas con zapatillas como te digo con polo ancho es algo muy oversal muy relajado pero ella por ejemplo le está haciendo un toque como que ya más glamuroso claro un poco jean siempre va por la elegancia ¿me entiendes? así veo ¿no? como que más con esa tendencia entre lo casual pero tirándolo elegante ¿no? sí por ejemplo mira Jennifer está luciendo el día de hoy un shortcito que si tú lo pones con estileto y una blusa como ella está puesto le das como que un toque elegante ya pasa de ser un short casual normal básico porque normalmente nosotros siempre traemos la moda y la tendencia por ejemplo en Europa están usando mucho las chicas lo que es el short con botas o con estiletos que se ve bonito no solamente el short lo tenemos que usar en verano también lo podemos usar en invierno con una buena pan aparte ya está saliendo un poquito de sol así que claro y la coco jean estamos a nivel nacional en Iquitos tenemos una tienda en Arica en Tarapoto en Girón Grau 301 todo el Perú búsquenos como la coco jean sigan nuestras redes sociales en Instagram Facebook TikTok estás en todas las redes también Paola sí bro mayor información somos fabricantes de la misma tela vendemos por mayor y por menor tres únicas tiendas en Gamarra y ojo que mi única marca de jean es la coco jean by Paula Ruiz ¿cómo reconocerlo? muy fácil si estás en la tienda o quieres reconocer una prenda de la coco jean tienes que verificar que esté el nombre completo Paula Ruiz y la foto de Paula Ruiz muy bien mira este entrevista que pasó en Margelli también estaba bonito en verde y también este de acá mira no mira este por ejemplo dos piezas off shoulder sí es una faldita plizada que está muy de moda lo puedes usar con botas o con sandales como ella está puesta o lo puedes usar también ojo que en la coco jean no hay problema si quieres el conjunto te compras el conjunto y si no quieres el conjunto te compras solamente la faldita o solamente la blusa ahí está guarda tu outfit como tú quieras y esa es la libertad que da entonces la coco jean mira que bonito que bonito muy bien es hermoso la blusita todo siempre sin perder la coquetería la sensualidad y sobre todo llevando la elegancia ahora que el jean está de moda y nunca va a pasar de moda podemos variar en colores texturas modelos diseños tenemos blazers casacas y mucho más tendencia en ti gracias por traernos acá vamos a ir con sofia gallegos porque se viene halloween marica lixtro estamos acá evaluando en el observatorio de que nos disfrazamos pero parece que sofia gallegos nos tiene una primero un brindis por lo que se ve en la imagen primera pero también algunas alternativas de disfraces sofia a ver tu disfraz sofia a ver ay ay ya se disfrazó sofia salud porque se viene a las fiestas de las brujas y miren acá tienen a su charleston imagínate que rompió en la década de los 50 en los estados unidos vea hasta el lunar me lo han hecho acá los estilistas en cuestión de 5 minutos déjame fumar perdón voy a ver a ver Yanela acompáñame porque tenemos novedades aquí en sojo color de salamanca dios mío la casa del terror que promete muchas tendencias así es sofi muy buenos días para todas las chicas de ATV bienvenidos a la experiencia más espeluznante y divertida de esta temporada así que queremos presentarles ya nuestra casa del terror de sojo color y ya tenemos aquí a nuestras modelos que están todas terroríficas pero hermosas y fabulosas al mismo tiempo por ejemplo ella la que están viendo en pantalla es la reina de las fiestas nuestra querida Kels es la imponente reina de corazones como puedes ver su maquillaje realmente es un trabajo magistral en tonos rojos y negros con detalles que te robarán el corazón literalmente guapísima tremendo tremendo maquillaje cada detalle a ver a quien tenemos ahí a ver aquí ella llega fuerte atrevida y lista para todo ella es Andrea nuestra Joker es simplemente impactante como pueden ver su look combina un maquillaje muy teatral con un peinado salvaje que desborda mucha actitud y también se ve muy sensual muy sexy para este Halloween yo creo que se va a ser yo creo que se va a ser mi disfraz te lo aseguro vamos con la siguiente vamos con la siguiente que hermosa mirenla ay 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 aquí todos nos ponemos nerviosos porque ya llega nuestra hada del bosque ya llega desde un bosque encantado como la puede ver nuestra bella Luciana luz espectacular con un maquillaje en tonos verdes me encanta el peinado también super cute romántico porque ella es un hada novia trae mucha magia aquí al set el día de hoy ese también me ha gustado bastante pero la que viene Julio la que viene te va a encantar a Toño le encantó dice que se ha enamorado se le ha subido la glucosa muy atento Julio ten mucho cuidado con la mirada porque ella es Ariana nuestra bella medusa y va a desluminar con un look totalmente seductor y peligroso como pueden ver en el cabello ella luce unas ondas que hacen que su look sea super como de serpiente y tiene un maquillaje realmente espectacular así que Julio mírala con mucho cuidado por favor piden una vueltita piden una vueltita ahí está que guapo no hay que verla en los ojos no hay que ver en los ojos a medusa porque si vamos a hablar de sexy ella la rompe no por algo es la Miss Halloween claro que sí ella es nuestra bella Diana y es nuestra Carrie está lista para ser la reina del baile pero con un giro aterrador su maquillaje sangriento se roba totalmente el show así que ya lo saben no hay excusas para en este Halloween lucida espectacular gracias a los expertos de la belleza aquí en Soho Color así que vengan porque estamos hasta el 31 de octubre aquí con la Casa del Terror de Soho Color en Salamanca para que puedan vivir una experiencia increíble va a haber premios spots para que te puedas tomar unas fotos alucinantes y también vas a poder disfrutar de bebidas temáticas gracias a nuestra barra no bandina y por supuesto con buena música de nuestros DJs por supuesto las redes sociales en teléfono donde sacamos la cita me meto me meto me meto no puedo no puedo decir la charla por favor claro que sí por favor ustedes saben que los mejores estiguistas las mejores promociones y los mejores cambios donde los encuentro Sofía aquí en Soho Color por supuesto así que los esperamos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales eso muy bien las dejo las dejo con las modelos por favor ahí están muy bellas aquí en Soho Color muy bien Sofía nos quedamos esperando tu desfile también porque hemos visto pues a a Campanita hemos visto a la Mujer Maravilla Medusa pero queremos ver también a nuestra representante del matinal desfilando pues Sofía ay no Dios mío me viene encantado pero no me falta el disfraz pero te voy a enseñar el maquillaje porque lo piden los televidentes piden a Sofía Gallego desfilar no lo voy a hacer pero miren esto tengo a ser un whatsapp muy bien lo que ella tiene el día de hoy es un smokey ice es un maquillaje sencillo no hay excusas para poder disfrazarte este Halloween así que tenemos para todos los gustos algo un poco más tranquilo algo un poco más elaborado como nuestra le queda bien a Sofía me gusta no pierdan esta gran oportunidad de vivir una experiencia increíble al lado de Soho Color me quedaría mucho mejor si es que con un vestido negro apretadito en la próxima el 31 nuevamente venimos haciendo color lo prometido es deuda ya lo saben las piernas que matan de ATV con el luz ella misma se apunta me gusta esa es la actitud esa es la actitud las piernas que matan de ATV ella misma lo ha dicho Sofía Gallego esperamos cumple su reto lo prometido es deuda vamos a ver ahí sale tratada para toda la gente que quiera planificar su vida de Halloween su peinadito a usted señora Calixtro con qué disfraz le gustaría a mí en realidad quisiera decir negro con el maquillaje el cine negro o sea justo el que no salió ese nos vamos en directo con Rosa María que tiene novedades a ver a ver Rosita en dónde te encuentras información en vivo bienvenida cómo están amigos qué tal muy buenos días nos encontramos aquí en el Jockey Plaza exactamente en el segundo piso y vamos a disfrutar de ver este espectáculo inmersivo que muestra el mundo de Frida Kahlo y justamente lo que tenemos alrededor es realmente lo que nos llama la atención cada una de las pinturas de Frida Kahlo de esta artista mexicana que nos ha llenado de muchos mensajes importantes ustedes pueden verla aquí con trajes autóctonos también de México reflejando muchas veces el dolor el sufrimiento y el amor el amor también por la vida y el amor por ella misma ahora estamos observando que en este espectáculo ustedes van a poder tener también parte de inteligencia artificial fotografía pintura y queremos conocer realmente de la mano de los familiares y amigos muy cercanos de la familia de Frida Kahlo parte de lo que estamos viendo caballero usted me indicaba que todo lo que tenemos aquí alrededor a ver si mi compañero José Porras muestra un poquito lo que tenemos es traído desde México y eso nos asombra porque en este nuevo espectáculo tanto grandes como pequeños van a poder disfrutar de todo lo que han preparado para nosotros primero no somos familiares de Frida Kahlo el familiar es Guillermo Kahlo que lo vas a tener un rato más somos los encargados del concepto y del arte de la muestra entonces Abigail y yo se pensó en una experiencia inmersiva a través de pabellones a través de la vida de Frida Kahlo se trajo todo el material de México todo lo que ves puesto tanto en la ofrenda del pabellón como los elementos decorativos la cama son réplicas de la cama de Frida Kahlo y todo se trajo desde México es un pabellón 100% mexicano y tenemos por ejemplo algunas fotografías me gustaría que podamos avanzar quizás para mostrarlas también compañeros miren observen esas fotografías que tenemos por aquí por este lado algunas de ellas o varias han sido tomadas por el padre del artista y que tenía justamente esta corriente estética que seguramente influenció también en ella son algunos edificios principales de la ciudad de México y lugares por los cuales ella también caminaba ¿verdad? la colección aquí está el dueño de la colección a ver si le damos también el pase para que nos cuente parte de lo que estamos viendo en estos momentos aquí en cada una de las fotografías sí Rosita muchas gracias pues efectivamente trajimos estas fotografías también de la ciudad de México y pertenecen a la colección Acevedo Mansur que es una gran colección de fotografía antigua de México en esta ocasión estamos trayendo fotografías del padre de Frida Calo Guillermo Calo que llegó de Alemania a México y era un gran fotógrafo que tuvo que tomar fotografías de arquitectura y de muchos templos por allá en la ciudad que le encomendaba el entonces presidente Porfirio Díaz esta colección es única son fotografías vintage originales muestran la ciudad de México y Coyoacán donde vivió Frida Calo y estamos realmente ingresando al mundo de Frida Calo y quiero mostrarles algunos de los murales increíbles que tenemos por este lado que realmente nos transportan al mundo en el cual ella quería reflejar lo que estaba pasando en su mente en su corazón y ustedes también como artistas cuéntenos un poquito en qué se inspiraron qué estamos viendo aquí en estos momentos miren acá estamos con Frida Calo prácticamente frente a frente el cuadro está inspirado en el diario de Frida Calo la parte de atrás es parte del diario de Frida Calo y la parte de adelante es un cuadro de Frida Calo que se llama Mi Muñeca y Yo y con eso hicimos a Miguel y yo una mezcla de ambos cuadros con todo el material que es papel picado las flores que se ocupan con Frida Calo en toda su obra flores mexicanas que se llama Sempazúchil y el papel picado que es muy característico de México y nos tenemos como todo todo un concepto alrededor de México y Frida Calo ahora un concepto que además mezcla por ejemplo luces flores texturas y colores diversos que nos van a ayudar a ingresar a este mundo artístico de Frida Calo este espectáculo por ejemplo se va a iniciar desde el día de hoy así que ustedes van a poder disfrutar también de todo lo que tienen preparados para nosotros y sobre todo que además son precios muy accesibles aquí al frente tenemos otro mural también que es llamado El Sueño y que me encanta también porque estamos viendo las nubes vemos la cama de Frida Calo y también algunas de las flores de igual manera tenemos las luces con las velitas que también representan parte de México lo hemos visto en cada uno de los altares que hay en las casas mira aquí el concepto por ejemplo a partir de ese pabellón es un pabellón 3D te van a entregar unos lentes y todas las imágenes son en 3D y entonces todos los elementos corpóreos que son estos intentamos hacer 3D para que sea una experiencia totalmente diferente a lo que hemos visto este es un cuadro que se llama El Sueño y tenemos una réplica de la cama de Frida Calo en algún pabellón inspirado en este cuadro así vas a encontrar los altares mexicanos en todos los pabellones vas a encontrar una parte del caballete que yo ocupo para pintar es una experiencia independiente a video son 3D El caballete que además permitió que ella pueda volar su imaginación y sobre todo darnos estas muestras artísticas tan lindas que tenemos yo quiero cerrar este enlace en vivo aquí con este bello mural y sobre todo pedirles también quizás que nos digan las fechas de cuándo a cuándo van y también quizás ay miren que lindo acá tenemos una artista le invitamos que acerque por favor mirando la cámara y además quieres cantarnos un poquito e invitar al público para que puedan venir de cuándo a cuándo van a estar y por favor quizás los precios bueno vamos a estar aquí a partir de hoy día hasta las 10 de la mañana perfecto a ver te podemos escuchar un poquito si claro chiquito nomás chiquito nomás muy bien ahí está la alternativa un plan de fin de semana con la familia exactamente bueno no hay tiempo para más nos vamos listo muchísimas gracias chao gracias buen día